собирad, si yo dije que le corre ay aparece una brinca estamos por empezar voy a silenciarlo si 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 si, sede yo no escucho nada pero... ambas estas encuestas si no entiendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y vamos a mandar la intro de nuevo. Así solucionamos todo. Gracias a todas las personas que vienen a verlos. Algunos los puedo reconocer por el Discord o por el canal. Vienen ahí. Bien. Bien. Sos el DM ahora. Bien. Ahí está. Ok. Bueno, chicos. Nos encontramos en... Ya casi lo veo, eh. ¿Alguno la ve? ¿Qué? No, no por ahora. No, no por ahora. No, no por ahora. No, no por ahora. Bueno, mientras. Estamos... Esta es una campaña toda creada por mí. Eh... Todas las sesiones que vamos a jugar las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Por alguna razón, por alguna razón, me está tirando de error el grabar y me está dando mucho miedo. Imagino que Twitch la graba la sesión. No quiero perder esto. La iniciativa. Si alguien me puede confirmar. ¿Está marcado? Está marcado para grabar pero no... No, perdón. No está marcado para grabar. El problema es que me tira error cuando le doy grabar. Así que... Ahí se sumó, Lu. Ya casi. ¿Sí? Claro, desde el OBS, como dice ahí... Desde el OBS me está tirando error. Y eso me da miedo. Me da mucho miedo porque no quiero perder ninguna partida. Hola. Sí, estoy escuchando medio robótico. Sí, estás medio robótico. Están seguros que lo dejo una semana, ¿no? Yo tengo un miedo. No quiero que se pierda nada. Bueno, en el caso de que se pierde... Vamos, trataremos de hacer un resumen para la próxima y solucionarlo. No es mala idea. Ahí estás, Lu. A ver. Te cambiamos de personaje a... A los robots y listo. ¿Aquilaste la opción de mantener el Twitch? Es un Decepticon ahora. ¿Mantener el stream? Eso me imagino que sea en Twitch. Lo de mantener el stream, ¿no? Sí, eso sí. Gracias. Gracias, gracias, gracias. A ver. Configuración. Canal y videos. A ver. Guardar emisiones anteriores. Las transmisiones se guardan automáticamente durante un máximo... Ahí está. Listo. Está todo seguro. Estamos transmitiendo y se va a guardar. Gracias por pasar a todos. Nos falta Luciana. Debe estar solucionando. Debe estar solucionando el problema que tiene en Discord. Bueno. Mientras. Vamos a dejar la pregunta a ver si la podemos ayudar a... 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 Solucionar su problema con la cámara. Recién está andando todo bien, pero bueno. De esto se trata también. O... No. 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 No o no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si quieren arrancar la narrativa. Ahí estamos. Parece que estamos. Díganos si nos escuchan. Se escucha bien. Nos sienten. Nos oyen. Se escucha bien. Se ve bien. Bueno, voy a poner la intro una vez más. Y esta vez arrancamos de verdad. Y esto es así. Y esta vez es en serio. Y esta vez es en serio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Se escucha la música que puse? Tal cual A ver... Dicen que no No No, no se escucha la música ¿Puedes decir la música? No... Sí, no No se escucha la música ¿Ahora? Debería escucharse muy bajo Bueno, un poquito más alto entonces Muy bajo como fogata Nunca escuché una fogata Sí, este es el fuego Es como si agarrás hojas y tipo las... Ahí va Sí, lo tiene Perfecto Si tú estás haciendo el stream y la tienes deshabilitada es eso Bien Bueno Espero que esto lo guarde Twitch Vamos a empezar Es el ruido de lluvia de freio de una milanga Una de dos Antes de arrancar quiero decirle que tenía muchas ganas de jugar rol Hace mucho que nos jugamos Y nunca estuve tan nervioso Para dirigir Nunca, nunca, nunca Bien Un minuto más Una configuración más Espero que esto se guarde por favor Si no alguien que empiece a grabar chicos Los que tengan OBS Gracias por estar acá Le regalamos una suscripción a la taberna Ah Bien 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 Vamos a empezar Una gaviota aterriza sobre un techo de madera Con un pescadito en la boca para poder comérselo Un gato salta por detrás La agarra y se la lleva El pescadito cae, rebota Y se desliza por el techo hasta caer Adentro de un balde con agua Que un hombre tira por la borda de un barco El barco está encallado en un puerto El barco está lleno de gente Lleno de gente Que va y que viene Algunos gritan Otros anuncian Algunos caminan nomás Se tropiezan Se chocan El sol del mediodía Brilla fuerte sobre el crisol Un mercado vivo En el centro De las tierras independientes Es un gran puerto Lleno lleno de barcos Muchas culturas Y muchos lugares Interesantes para recorrer Algunos carruajes van y vienen De estos carruajes Uno se detiene De él Baja Kaiden ¿Cómo te llamas Kaiden? ¿Está leyendo el pritchy talk? Kaiden es una chica joven Van a ver que Está Tiene buena ropa Pero está bastante desalineada El cabello corto Negro Cejas negras pobladas Ojos negros también Su piel es marocha Tiene unas botas Que le llevan más o menos Hasta por debajo De las rodillas Que están atadas Y lo más lindo Que tiene por puesto En este momento Es una capa Se nota que es vieja Que es pesada Es de un color azul furo Y algo súper característico De Kaiden Es un sombrero Que tiene puesto Que es de una copa Larga Y la parte superior Es chatita Y tiene unas ramitas Puestas en un costado El sombrero El sombrero Sí Ahora Quería saber En qué calle estoy Dónde estoy Bien Kaiden llegó a los puertos De Crisol Frente a ella Una decena Más o menos De puertos Se extienden Desde la Desde la tierra Hacia el mar Hay botes Algunos son pescadores Otros son de comercio Algunos Se acercan Y se Perdón Se alejan del puerto Y se acercan A barcos Que están más lejos Están anclados En la distancia Cerca del horizonte Hay gente Trabajando En algunos En algunos barcos Arreglándolos Hay un pequeño astillero En la lejanía Y de nuevo La gente sigue pasando Algunos te chocan Otros te ignoran Sos como Un turista Recién llegado En una ciudad Portuaria Grande Incluso se siente Da la sensación Como que es Industrial Hay mucha gente Trabajando Entre Llevando Y trayendo Cosas Y demás ¿Qué haces? Bien Antes que nada En el puerto ¿Cuántos barcos ubicó? Ahora mismo Estás viendo Que están En el lugar Hay seis Después los demás Son Pequeños puertitos De madera Esos que Medio Es como si fuera Una pequeña red De muelles Y puertos De madera Que se extiende Que probablemente Sean los pescadores Ahí ¿Hay algún barco Entre ellos Que reconozca Como el de la familia? No Bien Bueno Me dirijo A mi casa Bien Caminas entre 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 las callejuelas Del crisol Vos ya lo conoces Hay 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 algo En el crisol Que Que como persona Que ya sabe Del lugar No lo reconoce Mucho Pero Si fuera tu primera vez El olor Al puerto Te llamaría Mucho la atención Ahora es simplemente Un poco Un aroma salado Que queda Medio corrido En la distancia Lo ignoras Recorres Unas callejuelas Y llegas A la casa De la familia Marala Es una Es una casa Linda Es decente No es súper ostentosa Tiene Tiene dos pisos Puertas negras Está hecha de madera Y diferentes Partes de Las ventanas Son de De vidrio Esmerilado Son de Colores Oscuros No veo Ningún Indicio De que Mi padre Está cerca Cierto Como Caballo O Carvaje No hay nadie Cerca Bárbaro Voy a entrar Entonces La puerta Está abierta Le diste la carta ¿No? Si Bien La puerta está abierta Adentro Se ve una Cómoda Casa De personas De buen pasar Económico En la cual No hay nadie Hay una ventana Abierta Moviendo una cortina Pero nada más Bien Me voy a mandar Para arriba Que es donde Yo supongo Que está mi habitación Para Juntar Un par de cosas Bien Y De Yo tengo como En la cintura Una especie De De bolsito De cuero Chiquito Sería una Rinalera Ahora Me Saco la carta Esta Que tengo Y La vuelvo a releer Porque quiero chequear Si dice El lugar Al que tengo que ir No Vos Releves la carta Y no Hay un nombre Nomás Si me lo suponía Bueno Junto a cosas Rápido Las meto en mi mochila Y Yo Sé Si hay Alguna especie De De puesto En el puerto Donde se tengan Que anotar Los capitanes Los marinos Para trabajar Así es Hay Hay varios registros Por ahí El más confiable Que vos conoces Está Cerca de La parte Del astillero Bien Genial Entonces Voy a ir por ahí Voy a intentar ir No por el lugar Donde yo Conociendo Hay tanta gente Sino donde Me puedo mover rápido Calles Que yo he salido Recorrer Bien Salís de tu casa Sin problemas No había nadie ahí O por lo menos No te encontraste Con nadie Decidís recorrer Los callejones Perdón Los callejones Y callejuelas Que se Entrelazan Entre La ciudad Sin problemas Te encontrás Cada tanto Digamos Eh Ves Esos Esas personas Que están en las esquinas Muy atentos Que están En actitud sospechosa Probablemente Intentando Buscar Sus pequeñas víctimas Bueno Vos no sos una de ellas Porque conoces el lugar Entre callejones De piedra Cemento Húmedos Y más secos Llegás Finalmente Al astillero Que te recibe Con el olor A brea Y sal Del mar Bien característico Bien rico Hermoso Ahí está el puestito Ahí cerca Así es El puesto de El registro Es una Casita chiquitita Donde La gente que Se baja del barco Se anota ahí Nada más Hay alguien Haciendo fila Escuela Está cerrada La puerta No, no Está abierto Está abierto Sin problemas Hay una ventana Que te deja ver adentro Ah, voy a chamear Por la ventana Te asomás Está el enano De siempre Vestido con su Con sus pantalones Medio rojos Una camisa Con un chaleco encima Tiene La parte de la barba Y la mano Están como manchadas Con tinta Constantemente Y adentro Tiene un Pequeño cofre Donde Vos sabés Que guarda Digamos Los Los peajes Impuestos Que le suelen dar También Sabés que El registro Está rodeado Por guardia Generalmente ¿De alguno? No No Bueno Paso Bien ¿Lo conozco? No Tal vez Antes hablaste con él Pero las veces Que interactuaste con él O que escuchaste A los demás Hablar de él Te diste cuenta Que tiene muy mala memoria Y siempre te saluda Por primera vez Esto lo ayuda muchísimo En su trabajo Por supuesto que sí Te mira Con su barba Su barba es amarilla Pero tiene Las manchas De tinta negra Tiene un libro grandote ¿Sí? Le hablo nenano Y los saludo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Caballero Se acomoda en su sillo Te extiende la mano ¡Ey! ¿Cómo estás? Le agarra la mano Así sin problemas Se le quito Firmemente ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cabandelio Marala Seguramente que me Recuerdas De algo te vas a acordar En algún momento Igual no te preocupes No vengo por eso Estoy buscando El barco del capitán Y saco la carta Para mirar de nuevo Me tomo mi tiempo Para buscar el nombre Aquiles Manrel Manrel No me suena A ver Abre En el libro que tiene abierto En la primera página El tercero Cuarto nombre Manrel Puerto 16 Gracias caballero ¿Sabes dónde queda el puerto 16? Sí, sí, sí Lo ubicaste Genial Bueno, listo Me mando ahí Rápido Estoy como apurado Caminás Y entras en el ritmo Del pueblo Están todos apurados acá Y todos están haciendo algo Llegás al puerto 16 El puerto 16 Pertenece a la parte De los pescadores Estos que se extienden Como red hacia el agua Entre Entre los diferentes pescadores Hay una persona Que resalta De los demás Que está Vestido con Con ropas de De marinero Noble Si se quiere ¿No? Está Está limpio A diferencia De su alrededor Mide más o menos 1 metro 40 Y Vos lo ves que tiene Rasgos delicados Como puntiagudos Los pómulos Y las orejas Pero también tiene Mucha, mucha barba Al lado de él Hay Tiene como La boca extendida Así Medio La mandíbula Hacia afuera Tiene unos piercings Que le salen Un sombrero Clásico De pirata Esos que tienen Como lenguas Hacia los costados Tiene una Tricornio Gracias Un tricornio Una remera Si se quiere Medio improvisada Claramente A rayas Celestes y blancas Y un pantalón negro Está descalzo No reconozco Ninguno de los dos ¿No? No Pero cuando te Te acercás Este Está bien vestido Te levanta la mano Así Te levanto la mano O sea Guardo abajo De mi otro brazo La carpa Porque la llevaba En la mano Y le levanto En la otra mano Lo saludo Encima Pero lo saludo Te hace Vení Venís Mira el piquitín al lado ¿Te acercás? ¿Me freno ahí? Y hago como que Se me cae algo Y lo busco Estoy ya en el puerto Y mientras Se me cae algo Ya en el puerto 16 Bien ¿Y reconozco Si miro rápido El nombre del barco? No hay ningún barco En ese puerto Son todos botecitos ¿Y los botecitos no tienen nombre? No Son bote Son bote Son bote Son bote ¿Por qué? Debería haber preguntado ¿Cómo era el capitán? Ay, pero no tiene memoria Se te acerca El hombre que está limpio Señorita Marala ¿Puede ser? Sí, me levanto rápido ¿Con quién tengo? Te extiende la mano Aquela es Manrel Soy el capitán del barco ¿Cuál de todos? Y le señalo los botes Que son de pesca Ese de allá En la distancia vos ves un barco Que tiene Es chiquitito Tiene dos mástiles De velas rojas Eso es lo que más lo hace resaltar Y lo reconozco ¿O no? Hace una tirada de historia Ya ha empezado Ahí me está cargando Supuestamente la página Mientras tanto Voy a aclarar un poco lo que está pasando Como ven Nosotros tenemos Las cámaras Y los cuadraditos Abajo a la derecha Esto fue una idea de Cobas Está buenísima Para tirar los dados Y que se entienda bien La tirada Es otra aplicación Después la vamos a compartir ¿Tiraste? Sí Salió 13 Más Para que busco Para que busco 17 17 Bien Mirás al barco No lo conoces Pero sí Tenés recuerdos De haber Escuchado El Capitán Manrell Estamos usando Adinios Así es Tenés recuerdos Del Capitán Manrell Vos Todo lo que te acordás De él Son Pequeños rumores Que escuchaste por ahí En el crisol Yendo y viniendo De Lo malo Que es Siendo un marinero De Que Va muy lento Que Nunca Hace Viajes largos Solo hace Viajes cortitos A islas cercanas Las pocas veces Que estuvo relacionada En algún tipo De encuentro Se escapó No hubo Digamos Ninguna intención Hasta llegó Incluso A darle En la mano A los Ladrones O piratas O lo que sea De momento Todo lo que tenía El apodo Que escuchás Ahí resonando En tu cabeza Es El lento Bien Bien Yo voy recordando Todo esto Y lentamente Le voy estrechando La mano Y cada vez Se va ensanchando Más mi sonrisa Capitán Sí Caidana Marola Recibí su carta Ah Yo sabía Alguien iba a responder Le escribí a todos ¿A toda la familia? A todas No respondió ninguna No respondió ninguna Sonrío más Pero no digo nada Eh Bien En la carta habías mencionado Que Tenía un trabajo Pero No habló Nada Sobre el trabajo Así es Empieza ahora Tenemos que ir a buscar Al resto de la tripulación Y después Podríamos hablar Más privado En el barco Me parece bien Necesita que lo acompañe A buscar la tripulación De paso puedo conocerlo Sí Por favor Mientras tanto Le presento a mi oficial Te señala al costado Eh A este A este Este hombre Que te describí recién Que tiene el sombrerito Y lo que así Tiene Tiene La La piel Morena De haber estado en el sol Mucho tiempo Probablemente es un marinero viejo Y Está sonriendo todo el tiempo Con su Hola Y te extiende la mano Vamos Los saludos también Le sentís la mano La mano de él está Seca Pero Seca de callos Digamos Claramente Trabajó en el mar Mucho, mucho tiempo Bienvenida ¿Qué tal caballero? No está todo bien El capitán El capitán Se da vuelta Y le dice Bien Necesito que tengas El bote listo Para cuando volvamos Acompáñame Señorita Y te empieza A llevar Alejándose De los puertos El crisol Es grande Y toda la parte De la costa Generalmente está De alguna manera Expuesta A algún buen Yepuerto Improvisado Lo que sea Vos Ahora Digamos Él está Caminando Está atento A todo Va Va Súper Súper Atento No quiere Perderse Nada Lo que está Pasando Y está Muy entusiasmado ¿Querés decirle algo? No, no No, no Fui Él va atento O sea Yo noto que él va atento Alrededor Sí 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 Bien Y yo reconozco Los lugares por donde Estamos yendo Sí Sí Ahora mismo Te está llevando A uno de los puertos Más alejados Del crisol De hecho Está todo abandonado Hay casas Edificios Y pequeños muelles Pero están todos Abandonados Hay como Pequeñas sospechas Que está embrujado O que da mala suerte Así que La gente que va Ahí La gente que circula En esa zona Tiende a ser O peligrosa O que no querés Tener cerca Bien Bien Bueno Genial Dentro de Los rumores que había escuchado Sobre el Capitán ¿Se sabe algo Sobre si es suporticioso? No puntualmente Escuchaste Digamos que Es estúpido Digamos Bien Voy a pensar por los dos Entonces Y voy a ser súper atenta Me voy a hacerla distraída Como que voy diciendo cosas Como murmurando para mí misma Pero voy a estar súper atenta Bien Finalmente Él Está muy contento Estoy muy Ay Qué bien Una marala No sabés Qué alegría Hay chances Hay chances Te lleva Por un camino Medio sinuoso Entre Entre piedras Riscos Abajo tuyo Las olas chocan Contra los riscos Y Y claramente Muy peligroso Está filoso Ahí abajo Las piedras Cualquiera que se caiga de acá Probablemente muera ¿A cuánta distancia estamos Humanos De El agua ¿De alto? ¿De alto? Sí 20-30 metros Algo así le calculás Escuchás el Que hace Eco contra las paredes Y finalmente Y finalmente te muestra Están como por encima De De este pequeño puerto Embrujado Allá Y en efecto Ves estas casas Todas abandonadas Que claramente Tienen Un ambiente siniestro Que las rodea Algunas Ventanas Tienen La puertita Que choca Y tac 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 Y ruidos similares En los muelles Hay un bote El bote Tiene Tiene unos hombres Trabajando ahí Levantando unos pescados Allá ¿Allá qué le digo? Ahí está La tripulación ¿Esas dos personas? No Los que están ahí Y te señala Arriba del bote Hay una jaula Y ahí adentro Dos personas Agachadas Así ¿Estás contratando Esclavos? No Los estamos liberando ¿Cuánto te costó eso? No No los estamos comprando Que los vamos a rescatar Y te va a salir gratis Sí Los rescató Hay que hablar con los marineros Por eso la contraté a usted ¿Para qué? ¿Hable con ellos? ¿Sabe quiénes son? No ¿Cómo encontró este contacto? ¿Podemos hablar en privado de eso Después de rescatarlos? No vamos a poder hablar en privado Si no llegamos a rescatarlos Porque nosotros también terminamos En las jaulas Y le sonrío Ja Esas jaulas son muy chiquitas Para los cuatro Ajá ¿Sabés qué significa eso, no? A los peces No se preocupe Ellos son pescadores Ustedes son Amarala Todos saben Lo que puede hacer la familia Amarala Así que Vamos En 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 O sea Murmuro para mí En otro idioma No Evidentemente no No Pero bueno Yo voy siempre atrás de él Por si las dudas Bien En efecto Los cuatro hombres están trabajando Medio distraídos Ahí separados El capitán Manfred se acerca Y camina hasta acá Creo que vos podés mover tu token En roll 20 Sí Estoy viendo eso Ah, no Claro Porque yo no hice esto Ahí lo ven todos Ahí va Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo So fancy Ahí va Ah, genial Al que yo sigo Es el que está de azul ¿No? Este Bien Le pongo ahí atrás de él Bien Ahora vamos a negociar Pues mira Él está Contento Alegre Se sigue Se sigue acercando Y más o menos por acá Saluda a los A los pescadores ¡Hola! Y te mira a vos Voy Voy Acerca tu token Quedo Ah, bien Ah, bien Los hombres los miran Este se para Y los demás se acercan Detrás de ellos hay una jaula La jaula tendrá Un metro de altura Más o menos Pero si es más larga Tendrá dos metros Más o menos Adentro hay dos Dos figuras así Chiquitas Todas encorvadas Bien Bien Dale Te mira Yo lo miro como Totalmente increíble La de bueno Paso por enfrente de él Y miro A los Son cuatro ¿No? Sí ¿Qué noto de ellos? Hace Una tirada De percepción ¿13 de nuevo? No A mí me sale 18 Y más Uno Es 19 A ver No se actualizó Ahí está bien ¿Sí? Ahí se ve bien 19 Bueno Notas que Ninguno Porta armas Ninguno Todos están como Tienen o Una herramienta en la mano O Alguna caña de pescar Incluso Uno de ellos Tiene El que está atrás del todo Tiene una red también Y se acercan Así Con actitud No hostil Digamos Pero están Están atentos A lo que están haciendo ustedes Ey Viene para Viene para comprar O para vender Me saco El sombrero Y como que me abanico Así Como que estoy cansada En realidad Creo que Según mi compañero Venimos a ayudarlos A deshacerse De cosas que Están malestándolos Se acerca Los dos Este El que está atrás Le susurra Al otro lado Lo digo No nos Está molestando Nada ¿De qué están hablando? No sé ¿Qué es eso Que tienen? Capaz Que si también Te lo van a encontrar Ahí vos los ves Hay dos ranas Enormes Que tienen Ropa O Pequeños harapos Vistiéndole Uno azul Y uno rojo Perdón Un azul Y uno verde Ahí está Casi me olvido Están los dos ahí agachados Se murió la cámara de Bachi Se murió la cámara de Bachi Pausa Quedó como Ahí se desconectó Y se va a conectar de nuevo Ahí va ¿De a poco? ¿De a poco? Un poco amenazante Sí Bien Mientras tanto Vamos a seguir con ustedes A ustedes Los sacaban A ustedes dos Les acaban de sacar Una Una manta grandota Que los tenía Que tenían encima De su jaula Ven este Puerto extraño Medio abandonado Y estos cuatro sujetos Que se alejan De ustedes Escucharon Toda la conversación De recién Ah Boggins Boggins Sáquenme La caja Boggins Tranquilo Solamente necesito Unas herramientas Pausa ¿Dónde están Tus herramientas Ahora? Miro a mi alrededor Ahí ¿Dónde están Mis cosas? En el bote En el bote Está todo Lo que ustedes tenían Hay una Lo ven Hay una bolsa abierta Con sus pequeñas cositas Estiro el brazo Por entre las rejas Tratando de De alcanzar Mis brazos De 30 centímetros De largo Sí No llega Estamos en Dos jaulas separadas O estamos en una jaula Única los dos juntos Están en una jaula Única los dos Ok Boggins Hagamos lo siguiente Golpeemos las rejas Hasta llegar Hasta allá Digo La celda Los barrotes Metal Tú sabes de esto Sí Sé sobre Muchas cosas de metal Sé sobre rejas Las he usado Para muchísimas cosas Golpearlas Con mis puños No es una alternativa Mira estas manitos Estas manos No fueron hechas Para golpear cosas Si tuviese Mi redactor De desplazamiento De Tempio de Armas Tal vez Podría No tenemos ahora eso Baggins Baggins No tenemos eso Ahora No tienes nada No tienes una Ganzúa O no sé Cómo se llaman Esas cosas Que usan los humanos Para nosotros No hay cerraduras No hay cerraduras Ok Hey Vos Humana Segundito Bachi está tratando De solucionar El problema En el Discord Perdón Bien Leons ¿Puedo mirar La jaula Para ver si encuentro Algún punto débil En la construcción? Hace una tirada De investigación Ahí volvió De bachi Ah Estamos Ahí está Ahí estoy viendo Que estamos Ok Ahí vi la distancia A la cual estamos Con respecto a Acá Tenés que hacerle Clic al dado Sí, sí Eso hice Al menú de la derecha Ahí está Ahí escuché La tirada Bien Ahí está Ahí salió No te preocupes Sí, lo veo Mirás La jaula Y empezás a buscar En las uniones O en las soldaduras O cómo Cómo está construida Y te das cuenta Que esta es la jaula Perfecta Jamás Viste una estructura Tan sólida En tu vida Podrías poner un barco Arriba de la jaula Y se mantendría igual Ni el aire Se escapa de acá Es probable Que los de afuera No los escuchen Bueno querido primo Quiero informarte Que al parecer Estamos atrapados En una maravilla De la ingeniería moderna La verdad Que no me molesta mucho Porque siempre quise estar rodeado De tecnología Y esto claramente Es la El cúlmine De años De investigación Científica Estar encerrado Ser un esclavo Ese es el Momento cúlmine De tu vida Baggins No, pero Mira las uniones Mira la madera Mira el metal Esto es Es increíble Es maravilloso No sé No sé por qué Pensé que era una buena idea Irnos con estas personas Mientras tanto Los pescadores Se les acercan Ey Bueno ¿Qué van a querer? Eso es que Está ahí en la jaula Quiero saber Qué es de felicidad Sabíamos que Ir a atraer gente Con plata Esos son dos Grunks Los pescamos Hace un rato ¿Dos qué? Grunks ¿Nunca escuchaste Los piratas Hablar de los Grunks? Sí Escuché cosas terribles Y que traen Muchos malos No escucho Bachi No te escucha Yo no te escucho Bachi Háblale al Acércatele ¿Ahí te escucha? No Te escucho por el micrófono de León Pausa ¿Ahora? Pausa Mientras tanto En la jaula Bueno Uno de los dos El El grun azul Observa la maravilla En la que está ¿Qué hace? Oh Se cambió todo Ya le encontraste La vuelta Baggins Pero ya te dije Esto es Perfecto Es la perfección Hecha jaula ¿No? No creo que podamos Salir de aquí Por la fuerza bruta Como harías Dos Ok ¿Y cómo podemos Salir de aquí Baggins? ¿Alguien poseedor de tecnología superior a la que crearon esta jaula? Debería poder abrirla Tal vez los dueños tengan una llave ¿Quieres contarme de tu vida Baggins? ¿Qué vamos a hacer acá? Se acerca Durante todo este tiempo Uno de los marineros Y les patea la jaula ¡Cállase! ¡Pero! ¡Che! Y mete un palo Entre los barrotes Y como que Le intentan pegar Intento Tocarle la La mano Con la mía Digo No llega Digamos Como que El palo Digamos Parece un remo Realmente Pero no tiene La pala Digamos Oye marinero ¿Alguna vez te contaron Que los Grunts Tenemos la piel Con propiedades Psicoactivas? Ven Lándeme el brazo Mira así para atrás Y patea la jaula ¡Eh! Te calles ¡Pero! ¡Che! ¡Puen chiste Baggins! Algún día Van a caer Sí ¿Bachi? ¿Ahora vas a escuchar algo? ¿La escuchan a Bachi? Creo que te la escuché Por tu micrófono Por tu micrófono ¿Sabes los audios? Y dime Carl ¿No se supone Que tú eres el más fuerte Entre los fuertes? Pausa Pausa Ok Vamos a tratar de solucionar Este tema Porque si no Vamos a jugar Una sitcom En la jaula Es una alternativa Gracias a todas las personas Que nos están viendo Y soportando Nuestro aprendizaje De stream Porque eso es lo que está pasando Esto vamos a tratar De solucionarlo A medida que pasen las sesiones Ya que estamos Esto se va a jugar Todos los martes A las 7 de la tarde Argentina Espero que es una campaña Larga Y sea divertida Y tengamos menos accidentes La próxima Seguro Yo aprovecho Para recordarles A todos los que están acá Que el miércoles 19 Cumplimos años Con la taberna Vamos a hacer Un stream Dos años ¿Dije un año? No, no Cumplimos años Ah Ah, listo, listo Vamos a hacer un stream Bachi, León y yo Juntos Como cuando hicimos Por los 4.000 suscriptores Así que Si pasan por el stream Les agradeceremos Que hagan preguntas Que no se ven Sobre el reglamento De D&D A no ser que sea Cómo calcular La dificultad De un combate Porque le han preguntado Tantas veces Que ya pudo responderla yo Yo no leí el manual Ya sé cómo calcular La dificultad Del combate Pero bueno Si pasan por ahí No sé Es una oportunidad Para No sé Si les interesa Saber algo Detrás de escenas Sí Eso estaría bueno Que Que el miércoles 19 Que hacemos el stream ese Por ahí las preguntas No estén tan enfocadas En las reglas De D&D Eso estaría bueno Pero bueno Igual Traigan las preguntas Que tengan Eso va a estar buenísimo Y Como siempre ¿Qué más? La regla del compate Montado Ya van a llegar Ya van a llegar ¿Qué más? Ah La voz del Nol De León La voz del Nol Esa también es una Es una pendiente Esa la debo bastante Pero Ya va a aparecer también Bueno ya que estoy Vi algunas personas Que reclamaron algo De las De las imágenes Obviamente Las imágenes que estamos usando No todas son nuestras Algunas sí De hecho No lo mencioné Porque todavía no están todas Pero si ven En En el recuadro de Bachi Tiene una imagen De su personaje Ese Lo está haciendo Azul Que La pueden encontrar en Instagram Como las pistas de azul Ella nos hizo Nos está haciendo Los tokens A cada uno En un futuro Vamos a tener Cada imagen Prefabricada Para nosotros A nuestro gusto De cada personaje Y eso estuvo buenísimo Así que recuerden Las pistas de azul La pueden encontrar ahí ¿No quiere? Ya casi Este sábado Sale el video De Lord Otro más De nuevo Del enclave Esmeralda Que no es mío Es de Morita Que está ahí Presente La verdad que Extrañaba Un montón Jugar A principio Todavía estoy nervioso Por el stream Todavía estoy nervioso Por el stream Pero cuando No le presto atención Me puedo soltar Un poco Y Contarlo más Y jugar mejor De hecho Creo que El único Que no estaba nervioso Era Max Para jugar Y Max Está más Acostumbrado A Actuar En público Hacer el asma Reír Claro Claro De jugar A las estatuas A ver Si nosotros ¿Qué podría hacer yo Para solucionar esto? Se va A Como Ahí está Vamos a dejarlo acá Y no hayas No hay problemas Eh Lidonte Creo que la gente Te quiere ver Jugando al Dota Al Dota La gente es una sola persona Pero yo voy a decir La gente Estremeando a Dota He jugado a Dota Uy Como que se chanfleo A ver Ahí mejor Un poquito Jugué a Dota Un montón de tiempo Y Este año Creo que lo dejé La taberna La taberna Como que Me empezó A A requerir más tiempo Y tuve que Decidir Y la verdad Que estoy re contento Con haber Por Con haber decidido Que mi tiempo libre Se le iba a dedicar a esto Está buenísimo Gracias Gracias a todos Por pasar Ahora estamos En un momento Me ha accidentado Pero bueno Estamos tratando De solucionarlo Jugar un Smite Smite no lo sé jugar Pero podemos jugar Al Minecraft Que es súper divertido De ver Claro Para mí sí Pero bueno Vamos a ver ¿Sabes cuándo Cuando jugábamos Al LOL Sí Jugábamos un par de meses Largo Estuvo divertido Sí Ahí quedó En un momento Metíamos Aram A dos manos Sin parar Es verdad Estuvo divertido ¿El cielo se escucha? Sí Ahí sí Ahí va Sí Prende la cámara A ver Un momento Un momento De la verdad Sí Tambores ¡Yay! Hablando A ver Probable A ver Sabes que sí Bien Ahora sí Continuemos Los pescadores Los pescadores Se habían acercado Al Capitán Y a Caído Bien ¿Van a comprar o qué van a hacer? Y Capitán la mira ¿Vos? ¿No entendés que Capitán Si bien está al lado tuyo Está Un pie atrás Y casi como Medio escondido Atrás tuyo Lo agarro así del hombro Lo trago un poco para adelante Le digo ¿Él Les puede contar Qué es lo que necesita? ¿Alguno de ustedes Me puede mostrar Mientras tanto Qué es lo que tienen Allí en la jaula? Sí Miren Acompáñame Y el Capitán te mira así Alejándote Al lado Y después Encuentro la mirada Con el otro pescador Mientras tanto Ellos Empiezan a hablar Vos nos estás escuchando Y El pescador te lleva Ahí A la jaula Move tu token Hasta ahí al lado Ahí va Ahí los ves Por primera vez En tu vida Podés Darle forma A todos esos cuentos Todas esas historias Todos esos rumores Que escuchaste Sobre los grumos Descríbanse chicos Lo primero Ok Baggins Es un grunge Azul Tiene Unos Arapitos Puestos ahora Antes tenía una ropa Más digna Pero bueno Su ropa principal Quedó junto con sus herramientas Sus preciosas Y amadas herramientas Su razón En la vida Para luchar Y levantarse Todos los días Sus herramientas Quedaron en el bote Eh Su piel Es Brillante Eh Se ve que es Medio húmeda Pegajosa Tal es un poco Con una baba Por arriba Eh Tiene ojos Grandotes Y mira a todo su alrededor Con curiosidad Y está Completamente Maravillado Por la jaula No deja de sorprenderse Lo hermosa Y lo perfecta Que es Esta jaula Que son Tablones de madera Con unas barras Verticales En el medio Con tres clavos Pero es la cosa Es la cosa más hermosa Que había en su vida Max Bueno Eh Bueno De cal Ven A A un A un Grunge Una rana enorme O sea Enorme Estamos hablando De tres pies De alto Pero Ven que tiene Una espalda Sí 90 centímetros Muy bien Gracias Luke Tiene una espalda Bastante proveniente Tipo Unos pectorales Unos abdominales El chabón Tiene unos harapos Pero Tipo Solamente le cubren La parte ¿Cómo se llama? De 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 abajo del torso Eh Ven que también Tienen una Una marca En el ojo derecho Tipo Como si lo hubiesen Como cortado Con un Con un cuchillo O algo por el estilo Eh Por lo que Lo que pueden ver En el ojo Que tienen como Una especie de mancha De que le quedó De sangre De esa herida Sin embargo Puede ver Ve raro Pero ve Eh Con ese ojo Y Bueno También La La piel Toda media Media húmeda Media babosa Y Y Con una cara Tiene los ojos Medio como Entre cerrados Que es medio raro eso Porque en realidad Es un Es un Amfibio Y no tiene No tiene párpados Pero O tiene Esa Esa ¿Cómo se llama? Esa membrana Media Entrecerrada Y con mucha cara De querer romper todo El otro ¿Qué te parece? Mirá Y patea La jaula ¿Qué sos vos? ¿En serio Seguro que no quiere Lamarme el brazo? Hablan Hablan Podemos hacer otras cosas También señorita Y escuchás atrás ¿Qué dijiste? Te das vuelta Que me lamas el brazo Y al capitán Lo están agarrando del cuello Lo están levantando del piso Y te mira Ahora Y te da la orden Ahora ¿Ahora qué boludo le digo? Ahora vamos a finir Bien Tiren iniciativa Tiren todos Por más que estén Adentro de jaulas ¿Qué? Ok Tuki tuki ¿Dónde estoy? Acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ups Eh 6 Esperen que no me están dando Tengo Más 2 ¡Eh! Tengo 9 Yay ¿Cuánto Bachi? 6 6 Son hermosos 6 Cal Eh Te he hecho 5 Bien Hasta las manos El capitán Yo voy a tener menos 1 El capitán Bueno Está claramente armándose El combate El capitán Lo 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 agarra así Y Y Le dan un cabezazo En la nariz Y ese Salta así Todo Chorro Vines Tenés tu acción Eh No tengo Me cerramiento No soy nadie Estoy muy cerramiento Momento Eh Puedo usar Más que se me cerramiento Déjame revisar ¿Quién es el que más Cerca tengo? El que está al lado De la jaula La jaula Genial Eh O la jaula Claro Oh Hmm Eh Hmm No La jaula es demasiado Poderosa No puedo pegarle A la jaula Eh No soy quien Para atacar la jaula Pero Puedo intentar Tirarle Rayo de frío Al que está fuera De la jaula Bien Hace La tirada Acordate Vamos a tirar Con el Con los daños Bien Y sumale tu Más 2 ¿Tenemos más 2? ¿Tengo más 2? Sí Roll20 dice que tengo más 2 Yo le voy a creer Bien Bien Vamos a tirar Que no sea 1 1 1 1 1 1 1 ¿Te buscas? ¿Qué te dije dado? Buscas las herramientas y no lo tenés Y vas a intentarlo igual En esta situación tenés que escapar Así que intentás lanzar magia Sin tus herramientas Adentro de la jaula Hacia afuera de la jaula Ninguna de tus ecuaciones da bien Y empezás a formar el hechizo entre tus manos Ves como los cristalcitos de hielo se forman Y sale Y sale tipo un sprite de agua así Bien Pach Caiden El que está al lado tuyo levanta las manos ¡No me van a robar a mí! Lo invito Le digo No, no No te vamos a robar ¿No haces nada más? Sí, sí voy a hacer Dale ¿A cuánta distancia está el bote ese? ¿El bote? La distancia está ahí Está a 5 pies Para, no ¿Qué bote está diciendo vos? El que supongo que es el de los cristalcitos Sí Está ahí Al lado tuyo El que está inmediatamente al lado tuyo Este Bien Bien Me voy a subir el bote Te vas a alejar de su rango Vas a generar un ataque de oportunidad Ah, bien, ok ¿Vos subí a la jaula? Me sigo en el rango Sí Genial Genial, me subo a la jaula Bien La jaula es abajita Así que no requiere tirada alguna Estás arriba de la jaula Bien Bien ¿Qué vean en el bote? En el bote hay una bolsa grande Con cosas adentro Después hay una red de pescador Herramientas tiradas por ahí Un balde Bien Bien Voy a usar mano de mago Sí Y voy a agarrar esa bolsa Que veo con cosas Bien La bolsa es grande Parece pesada Ah, capaz que no la puedo agarrar Tal vez Es que ¿Cuánto levanta mano de mago? Ahí te digo Creo que no 10 libros No sé cuánto será 10 libros No, no Claramente la bolsa es más grande Que es Bien A mí no te llena de plumas No No estás llena de plumas No Nada No imaginaba Bien Ahí sigo dentro del rango Bueno, genial El chabón está como Que me va a pegar Sí Fak it Firebolt Bien Eh ¿Tenés que hacer alguna tirada o algo? Creo que Hace un ataque de conjuro Bien Hace tu ataque de conjuro Firebolt Por las dudas No, no se confundan Esto es nivel 1 Recién empezamos No, no, no A eso le tengo que sumar algo Tu bonificador de ataque de hechizos Finalmente lo estoy usando Ok Es un 13 13 total 13 total Bien Ven como Cadien se sube de la jaula Mira al bote Pero después mira Al pescador que tiene adelante Que tiene las manos más arriba Ahora Mueve las manos Y pequeñas chispas Se forman arriba De su De su mano Y así Y tira Tira tu daño Golpea Bien Bien Es uno Bien 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 La Zadeta le pega en el pecho Y cae para atrás Tiene la cara manchada Todavía está con los ojos abiertos Pero Tiene chamuscada Todo lo que tenía de la barba Y manchas rojas Se le extienden por los pómulos El de acá Este Broja Es una broja Cal Ok Humana Trae esa bolsa Y le señalo La bolsa de herramientas De Baggins Baggins la necesita Para abrir esta celda Y yo mientras inspecciono A ver si encuentro El lugar donde está El ¿Qué es la palabra? Hay un candado Me imagino O es ¿Hay un candado? Tiene esa Esa cerradura Así Baja y le pones el candado Ok La contraste Está ahí Enfrente tuyo Bueno Voy a intentar Forzarlo O sea Tipo Tratar de A ver si puedo Sacarlo Así con golpes Para arriba Dale No le voy a dar muy fuerte Pero voy a intentar A ver si cede un poco A ver Va a hacer una tirada de fuerza Dios Y empezás Y empezás Empezás a golpearlo Y ahí te Te das cuenta Lo que dijo alguien Es verdad No lo podés creer vos tampoco Está Tony Está como No hay forma No existe la forma De escapar Ven la cara De desesperanza De falta de fe De cada vez como diciendo Mis músculos Se mira a los músculos Están defraudando A los pescadores Tenías razón Este se acerca Corriendo Mira a su amigo En el piso Y te intenta pegar Con un Con un remo Como en realidad No te intenta pegar Te están Están como tirando así Para tirarte de la jaula Al piso Caiga Clase de armadura Está bien Paf Le pega a la jaula Y te sacuda un poco Hace una tirada De Destreza De salvación de destreza Ustedes adentro de la jaula El mundo se sacude No lo pueden creer La jaula se tambalea Un poco Se mueve Pero te mantenés ahí Y el de abajo Salí ahí Bruja Bien Mientras tanto Este corre Hace acá Y lo ataca a Manrel No ven lo que está pasando Ahí está muy lejos Le vuelve a tocar al otro Y después le toca a Manrel Manrel Utiliza una estrategia Que le ha funcionado antes ¿Qué es eso? Esto dice no Para eso no Baggins De nuevo Ahora 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 no solo Vos confirmaste Que la jaula Es un lugar Ajeno al mundo Sino que Cal también Muy bien Muy bien Muy bien Solo hay uno En pantalla Dejame pensar ¿Qué? ¿Qué problema? Se acabó la música de batalla ¿Por qué? Cayden sigue estando parada Arriba de la jaula ¿No? Sí Y ustedes la vieron Como derribó A uno de los marineros Y se defendió del otro ¿Qué tan grande es la jaula? Nuestro voz final La jaula Tiene Las dimensiones que ven Ahí en Roll20 Tiene un metro de altura Más o menos Ustedes que están parados Más cómodos Digamos Y 10 por 10 ¿Cuánta HP tiene? CDR de la jaula Oye Muchacha Bájate de ahí Y podemos intentar Empujar la jaula Acerca de la bolsa Bien Es una buena idea Baggins ¿Alguna acción Vas a tomar? Eso Decirle a Cayden Que se baje Y nos ayude A empujar Bien Mi acción Fue ser mi cerebro Creo Cayden Tal vez Tenés al tipo ahí Pegándole A la jaula Ok Voy a saltar Voy a saltar Entonces ¿El otro cómo está? El otro está ahí Está todavía tirando Humito por su barba Está como medio Knockout Eso parece Ok No lo sé Así que voy a asumir Que él por ahora No me está haciendo nada Ahora estoy dentro Del rango Del otro chabón Así que Voy a saltar Justo frente Del chabón Los otros dos Están re lejos Le voy a tirar Fireball de nuevo Fireball Saeta de fuego Vamos a decirlo así Bueno Dale Buena de fuego Buena de fuego A él O sea Te vas a quedar Desde arriba de la jaula Y le vas a tirar El hechizo Bien Dale Hace tu tirada de ataque O virote de fuego También sirve Gracias Ahí lo busqué Y aparece como Descarga de fuego Descarga de fuego Ahí va Rayito de fuego Bien Ustedes ven No Ella extiende la mano Hacia arriba Y se forman chispas Hasta que se forma Algo medio sólido De fuego Y se lo lanza Hacia el marinero Que tiene enfrente Tirá tu daño Bola de fuego Pantala Oh Bien Le pegan En el centro Del pecho Vos ves como Se cae El golpe El impacto Antes de que cualquier Quemadura Le haga daño Ya Lo hizo cerrar los ojos Y caer hacia atrás Ah Como esa vela Se está prendiendo Claro Si Se está prendiendo Fuego La ropa Y se escucha Un splash ¿Me puedo mover ¿Me puedo mover hacia el botecito? Si 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 Para Corro al botecito Agarro lo que ellos me dijeron Y supongo que en mi próximo turno de fuego Hacé tu movimiento ¿Para bajar del bote? ¿Para bajar del bote te voy a pedir una tirada de acrobacias o destreza? No Sería destreza en tu caso Solo destreza Solo destreza Si No la de salvación Solo la de destreza No, no No te está salvando de nada Ahora está intentando hacer No Acrobacias puede usar Estás tratando de salvarse de una piscina león Claro Acrobacias también puede usar Bueno, vamos con una aprobación Increíble, es posible 12 12, bien Saltás Y te tambaleás medio en el bote porque se mueve con vos Pero tenés la bolsa llena de cosas Es pesada, pero podés levantarla Volvés hacia donde Acordate, movete vos Tenés el 60 pies de movimiento Bien Y le Y le Tipo Sí Sí, puedo hacerlo en este turno también Abrís la bolsa y queda ahí tu turno Claro, ahí va Bien Perfecto Eso es todo Igual le toca a Cal La 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 muchacha Con fuego en las manos Te Te acercó a la bolsa Y ves a tu ¿Qué arma tenés vos? Eh Yo tengo un estoque Bien Y también tengo Bueno, tengo un hacha Lo ves ahí Asomándose El estoque Se me Como que se me cague Babas Sí Te sentís poderoso Sí, perdón No son 60 pies Tienes razón Eh Bueno Habrá que esperar Baggins Y paso Y paso porque Básicamente No voy a poder Está bien O sea Se va a acercar O sea Caiden se acercó O está Ella está Ah no No, está ahí Claro No Ahí va No Ok Agarro Agarro el estoque Tu acción es agarrar las cosas Claro Sí, agarro todo Agarro todo Bien, empezamos Agarro todo Todo pasa Es medio complicado Porque tenés que pasarlo justo Entre los barrotes encima Sí, sí, sí Tengo como Medio atolondrado también Mientras tanto Perdón ¿Qué más? Esa sería tu acción Chao Claro Esto sería la voluntad De la jaula Le permite Bien Bueno Perdón Sigo Mientras tanto Manred se sigue escapando Y este Viene hacia acá Deja nuestras cosas Nos roban No, no estás perdiendo Guarda Y se acerca a Kaiden Y te va a pegar una piña No, perdón Saca un cuchillo Me olvido Que tienen armas Esta gente Clase de armadura Yeah 13 ¿13? Golpea 5 de daño Al borde de la muerte Viene Muere bruja Te clava El puñal en el costado Mientras vos Sostenés la bolsa Y ustedes ven como Kaiden Se pone pari Así Un golpe Bien Baggins Sí Porque ahora Es 5 1, 2 Bien Mis cosas Están ahí cerca O sea ¿Puedo agarrarlas? ¿Puedo equiparme? Sería tu acción Vendría a ser la acción Usar objetos Y sí Bueno Gastaré mi acción En equiparme Todas mis armas Y mis cosas Y mi Foco arcano Agarrá lo que tiene Vos no tenés armadura Además, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, eso te va a tomar Un rato más Ok Agarrás tus cosas Bueno, pero no necesito vestirme Las tenés en la mano Las cosas Después de Y esa va a ser tu acción Le toca a Kaiden Una daga se está Retirando de tu costado Y ves como la herida Sí, sí Allá va mi dignidad Te sentís medio Medio mareada un poco, ¿no? Como que Acabas de sentir Un pacto El chabón sigue con Con el de adaga Ahí en la mano No tiene en la mano Y te mira con odio Estás robando Y sos una bruja Todo mal Y encima mujer No, Luciana Ya va a ver Ya va a ver Yo lo introduzco No te preocupes ¿Qué hace Kaiden? ¿Qué hace Kaiden? Concentrada ¿Qué ha sido para desaparecer La jaula? Voy a... Ah, los grunts Tenían la idea Esta de tirar la jaula Así que yo no sé ¿Qué quieren hacer ahora? No, me voy a quedar Donde Estoy Pero si no le hicieron Un super ataque De oportunidad Y me voy a tirar armadura de mago Bien Con una mano en la vida Y una pequeña luz La envuelve Esféricamente Y esa es tu acción, ¿no? Y me moví al costeito Mientras tanto Después de Bachi Cal Tenés ahí tus cosas No te va a poder poner la armadura Porque te va a tomar mucho más Pero sí tenés tus armas en la mano Tengo Mi Axie Y mi Rapier Sí Voy a intent... O sea, está al lado de la... Sí, sí Ahora está al lado Y está mirando a la otra Ni se dio cuenta que usted Voy a intentar clavarle El Rapier así de cote Dale Tomá Hace Una tirada de ataque Sería con desventaja Porque estás medio complicado Ok Por la jaula Ok Eh... Tocutum Dale cal, dale cal Come on, man Más cotas que salió 6 Deja en paz Por las dudas Las tiradas con ventaja No van a salir Va a salir siempre el primer dado En este caso Es el 6 del menor Dale Claro Y... Tocutum Dijiste 6 12 Pega Pega Vamos Bien Maldito Deja el buen Especimen en paz Eh... Vamos a hacer así Tocutum ¿Dónde está el de 8? Que no lo estoy viendo Acá Tocutum 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 Ahí está Ahora sí Eh... 6 ¿Qué? Nah, no puede ser Really? Más tú, bonificador de fuerzas Sí, 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 sí 12 Está bien Cae en... Se había protegido De la daga Que todavía con sangre Con su propia sangre Echorriendo Y ves como Sale un estoque Del costado Y le clava el brazo Al tipo del costado Y sale una puntita Del estoque Por acá Me río Y lo señalo El estoque Se desenvaina Del cuerpo De su enemigo Y este cae La linda brocheta ¿Cómo estás humana? Sigan, sigan Están ustedes Paggins ¿Tienes algo para curarla? Habría que abrir Primero Tenemos a estos tres Enfrente ¿No? Va No, esos Están caídos Todos Bien Miro Los miro A ustedes A los dos O sea No sé si tienen el costado Porque estoy intentando Pasarla bien Acerque la paso bien Pero no la estoy pasando bien Sí ¿Quién tenía la llave de esto? ¿Cuál de estos tres? Yo no recuerdo Realmente No saben No creo que una jaula Tan poderosa Se pueda abrir Y con una simple llave ¿Qué pasa? Paggins Estamos en un bombonento ¿No puede? ¿No puede? ¡Ay, uno se cayó al agua! ¿Qué? ¿Qué? Sí Paggins Espero que no haya sido Es el que tenía la llave ¿Qué hace? ¿No puedes intentar abrirlo, Paggins? ¿No? ¿No tienes Manera? Poder podría El problema es que se cayó internet En la compa ¡Pausa! Oh, ok No, no O sea Mientras que yo no tenga que tirar un dado De momento puedo seguir Yo puedo tirar por vos Si querés Lo permito Voy a tener que confiar cegamente En todo lo que vos me digas ¿Tenés la hoja de personaje a mano? Para saber el bonificador Sí Sí Sí, sigue cargando Roll20 Pausa ¿Qué pasó, Bochy? Tenemos problemas con sonido de nuevo No El sonido y la jaula son Lo peor que nos está pasando ¿Está apagando los auris? Sí Veo que tiene el micrófonito apagito Bien Justo Momento de pensar No vamos a poner Ya volvemos Porque estamos acá Pero Gracias por quedarse Hay un montón de gente Viéndonos Estoy re contento Para hacer el primer intento De aventura Viene bien Muy divertido El primer combate Espero que les haya gustado Mientras tanto Les comento Por si no se notó Los personajes son El de Kaiden Que es una maga Baggins Es un artífice Grun Y Kal es un guerrero Este es nuestro Primer stream De partidas Así es Faltaron bolas de fuego Ya van a llegar Las bolas de fuego Cuando suban de nivel De hecho Esto es la La primer La primer Parte De la aventura Si quieren Lo que podemos hacer Es ¿Te molesta Que Narre un poquito más Lo que sucede? No va a haber Situación Bien ¿Qué querés que haga Kaiden? Se ponga a buscar la llave Algo así Bien Kaiden se va a poner A revisar la llave Lo que tienen Los otros tipos Viendra Baggins Eso se llama Lootear Claro Sí Perdón Estamos usando Spell slots Esto es de Quinta decisión Por las dudas La que habla es un mimi Sigamos Eh Ay no Kaiden se pone a lootear Mientras tanto Del extremo Norte Manrel Se asoma Una vez más Sí Ganamos Sí Bien Liberalos Y el Y el pescador Que lo venía persiguiendo Dice Mira toda la escena Que allá en la distancia Los cuerpos de sus amigos Están sobre el muelle Tirados Que aún no no está De hecho Guardias Guardias Yo vengo a guardias Y se va corriendo Y el capitán dice Oh no Vayan a mi bote Que alguien sabe dónde está Cuidado que no los agarren Y lo sale a correr Ayúdala Y lo sale a correr al otro Ah Ok 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 Bueno Bueno Es 50-50 Ahora sí Ahora que tengo mis Todas mis herramientas ¿Puedo intentar Tener la jaula? Sí Sí Tenés que tirar Es el de 20 Más Tenés competencia En herramientas de ladrón Y destreza Bien Yo tengo Tiro yo Más 2 a destreza Sí Tirá vos Se está reiniciando Más 2 a destreza Y más 2 de competencia Sí Bien Entonces sería Más 4 a la tirada 19 Bien Contra toda lógica Para vos Esto que está sucediendo No tiene sentido Vos Conocés Tus limitaciones Y tus capacidades Pero la jaula Te excedió Por completo Así que usás La ganzúa Y empezás A ponerlas En el candadito Se abre Tal vez El candado No está hecho De los mismos materiales Que la jaula Puede ser un fallo En el diseño Pero bueno La jaula Era Es de otra cosa Se abre la puerta Son libres Salgo Sale Y me estira Y ven ahí Como que se estira Y se le infla Todo Muy bien Se me estira En la totalidad De mis 70 centímetros De alto Ahí volvió Bachi Bien Escuchaste todo lo que pasó Se liberaron Los bronxolos Vos revisaste Los tipos No tienen nada Realmente El que tiene un cuchillo Tiene un cuchillo Y el otro Tiene una red Para pescar Si querés Podés lutearlas No hay Mucho más Ahora Terminada esta escena El capitán Se fue a Perseguir Al otro Que estaba Llamando a los guardias Un acto De Valentía ¿No? A diferencia De lo que lo vieron hacer Y les dijo Que vayan a su barco Que alguien sabe cuál es ¿Qué hacen? Humana ¿Cómo estás? ¿Te heridas? Bien 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 Vamos Al barco Dale Y como que camino Entre Me da lejos De donde estoy Camino entre los cuerpos Como si nada Ahí Es que vas Los cuerpos De tus enemigos ¿No? No están muertos Tal vez El que estaba en el agua Ya no la podés contar Pero los otros Están knockout Seguros Y estás como Te vas agarrando El costado Ustedes la ven Ya me volví a internet Bien ahí Ustedes la ven Digamos Tienen su herida Y está Está sosteniéndola Pero bueno Recibe un golpe muy fuerte Ok Yo la La acompaño No sé La acompañame Va Yo la acompaño Se equipan Todo igual Me imagino Se ponen Su armadura Y vos lo ves Se ponen Las armaduras De ellos Que son Son anatómicamente Diferentes Están hechas Para Para sus cuerpos Y bueno Además son chiquitas Y adorables Pero bueno Son 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 bajitas Bien Mira Querido primo La verdad es que No confío en nadie En mi alrededor Pero esta muchacha Me causa menos Desconfianza Que todos los demás El supuesto Capitán No sé Que tanto Acabo de soldar De 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 Una Puñalada En el Costado Por Nosotros Bien Eso es Respetable Caiden Los va a guiar Hacia el Bote De O sea Hacia donde Van a ir Es la pregunta La realidad Si Los guió Hacia donde Estaba El Bien Barco Bote Vos sabés Que la reacción Que tuvieron Los pescadores Va a ser La misma Que van a tener Todos En el crisol O incluso Puede ser Peor Pero por otro lado Es el único camino Hacia el bote De capitán Ellos Claramente No tienen Ni idea Donde está Si Me paro en seco Me saco la capa Y lo miro El que parece Más grandote Si Le digo Te bancas Llevar al otro Arriba de tus hombros Y los tomamos Con esto ¿Qué otro? ¿Creen que pueden hacerlo? No los voy a poder Mis tíos Me han costado Como Un momento Un momento ¿Cuál es tu idea? Que lo lleve A mi primo En mis Hombros Mi clase de juego Es ese Eso Eso Estás experimentando Con nosotros Y es para que no nos vuelvan A atacar otros pescadores Como estos Yo otro En puñal No puedo recibir Sí Sí Lo he visto Lo he visto Ok Pero tú Maggins ¿Qué piensas? No hay otra cosa Con la que nos podemos Esconder Creo que se va a notar Mi cara Por más que tenga Una capa Tiene capucha Tiene capucha Va mirando Va mirando Para abajo Pero mi cara Mira mis ojos Se me descubre Que la capucha No puede haber Guardado mi camino Ay Yo me estoy Espinando Eso es una Podemos probar Podemos hacer un intento Me gusta la actitud Probemos 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 Ven Humana Trata de no tocarnos Somos venenosos Y ahí Y ahí Ahí los ves Su cuerpo Se mantiene Húmedo Constantemente Tiene Ese pequeño Brillo Digamos De Viscosidad Y está Cubierto Por una fina Capa De De una sustancia Casi Gelatinosa Pero se mantiene Quieta Eso en todo Su cuerpo Salvo Tal vez en sus ojitos Pero nada más Entonces Su idea Es Baggins Se sube arriba De cal Y se envuelve En una capa Si Si Bueno Si 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 De los co-bolsa Sobre todo Empezamos temprano Bueno Genial Con esto Caiden los tiene que guiar Llegan En las entradas De Del Crisol Deberían verlos Ahora ¿No? ¿Está todo oscuro? Todo oscuro Si Veo todo oscuro Perfecto Ahí les revelamos El área Oh Eh Bien El mercado Como les dije Está lleno de gente Voy a poner A Caiden En un costadito Y Voy a poner A Gal Que va a ser El que va a ir caminando Ok Pueden seleccionarlos Y moverlos ¿No? Ahí Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Bachi Pueden mover a Caiden? No 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 me deja Dejar Ok Vamos a asignárselos No sé por qué Bueno Entonces recordemos Que Cal Va a ser El que maneja Va a ser Los pies Y Y Fro Va a ser El cerebro De la operación Al parecer Bien De nuevo Están en el crisol Ustedes Los Bruns Nunca habían visto Tanta Tantas cosas juntas Les recuerdo un poco A su vida en la jungla Pero Esto es más raro Como todo lo que es madera Son edificios La gente La gente está Toda desorganizada Va de acá para allá Sin Sin nadie Que los Que los ordene Hay Hay como Un olor Raro En la calle No Están cerca de la playa Ven el mar En la distancia Pero se siente Una humedad diferente A lo que están acostumbrados Está como viciado el aire Y están En la intemperie Bueno Aún así Caminan Vos Kaiden Sabes que Tienen que cruzar Toda esta parte del mercado Y van a salir A los Al muelle ese Que se extiende Medio en red Hacia afuera Y ahí está el bote Con sonrisas ¿No? El oficial De Manred Así que vos guías Vas a tener que ir Moviendo el token Mientras tanto Yo les voy a pedir A A A Cal y a Baggins Una tirada con ventaja De carisma Sería ¿Creo? Porque me imagino Que no tienen kit de disfraces Ni Proficiency Con disfraces Creo que vas a tener Que ir vos Creo que vas a tener que ir vos Quiero tirar vos con ventaja Esto Esta tirada es solo para Para yo tener Digamos Un pantallazo general De lo Lo Bien que están cubiertos Nada más No es que los van a revelar Ahora vamos a ver Cuáles son sus acciones No soy una persona Muy carismática Que digamos ¿Tenemos que hacer los dos Le ha tirado uno cada uno? No, no Hace Tira vos dos de veinte Y eso es suficiente Que no sean dos unos Si son dos uno A ver No sé ¿Hizo algo eso? Hice click en el dado No Agregale un dos Al dado y tira Si, eso hice No pasó nada Si no, limpialo Y lanzalo De nuevo Dale Ah, si yo tuve que hacer eso Bien, limpiar Y eso no está haciendo nada Tampoco Yo lo pude hacer ¿Querés que tire por vos? Y si lo refrescas A ver Bueno, anda tirando a Max Mientras vos Ok Tuki, ¿Dónde estás? Ah, ahí pude tirar Bueno Crítico Pero tiró uno solo Pero primero tiraste un tres Después tiraste un veinte Bien Ah, ahí va No estaba dentro de No estaba dentro del paquete de habilidades De ninguno El disfraz Pero la capa es lo suficientemente larga Como que los cubre Va hacia el ras del piso Como si fuera un vestido Hecho a la medida, digamos Las capas los cubre Cilíndricamente a todos Y la capucha Se cae lo suficiente Para que vos puedas ver Por un pequeño triangulito Y ocupa Y la sombra agarra tu hocico Así que están Están seguros Ahora ¿Hacia dónde van a ir? ¿Cuál creo yo que es la ruta más Directa O la que de última Es la menos concurrida Para llegar al bote? La ruta más directa Sería Ir por Por la primera calle Que tienen acá Esta que Que va hacia allá Tal vez También es la más concurrida De todas maneras El Sabes que está por ahí El Por esta zona El bote A ver si se hace Ahí va Y la otra Que no es tan concurrida Es Bastante más lejos Y la otra Que será por la otra calle Claro O sea Esta es el camino directo Lleno de gente O el camino largo Al menos gente Claro Bueno Me acerco a los drones Le pongo una mano Donde creo que está El hombro Del que parecía Más chiquito Y me agacho Un poquito Para decirles En la capa Tenemos Dos opciones O el camino Muy concurrido O el camino Largo Más tranquilo Cómo se sienten Ustedes dos Para ir por cualquiera De sus ¿Qué piensas, prima? Creo que por El menos concurrido Va a haber problemas No sé Siento algo en el estómago Creo que es hambre Pero Iría por el Lugar Más concurrido Porque Este Este es El camino directo ¿Se animan a ir Por el camino directo? Mientras menos tiempo Estemos en la calle Mejor Yo creo Bien Entonces Voy a ir yo Siempre Con una mano Acá En tu hombro En tu cabeza Tu mucha No sé De qué estoy tocando Pero Y vamos Los tres Bien 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 No sé ¿Qué me está tocando? El hombro El ojo El ojo Qué dolor Por seguridad Te tocó Más o menos La parte de la espalda No No podés fallar Cuidado con el veneno Vos sentís Digamos Que la capa Como que se queda Medio pegada Y está Qué asco Mi cara Bien ¿Por dónde Los guías? Para El camino Menos concurrido Perdón El concurrido Directo Ahí mueve Dale El primer edificio Que tienen enfrente Ustedes Es claramente Una taberna Están todas las ventanas Abiertas Y está lleno De gente ahí Yendo y viniendo Ven a una persona Traer y llevar Comida en las manos Esto va para los Brombs principalmente Que alguien sabe Cómo funciona La taberna Por lo que sospechan Ustedes Digamos La gente que está Ahí adentro Tal vez Sea De jerarquía Más alta Bien Frente a ustedes Esta calle Tiene un mercado Al costado Y después Todo Un montón De edificios A la izquierda Voy a hacer Mis tiradas Está bien Ese 20 De disfraz Bien ¿Cómo que está Solamente bien? Pueden caminar Tranquilamente Dirigiéndose Hacia La Hacia Hasta acá Sin problemas Por lo menos Llegan hasta acá Y ahí Tienen que Pasar entre las personas Con mucho cuidado Hay un dragon bone Ahí en la puerta De la taberna Claramente es de guardia Tiene una masa Colgada de la cintura Y tiene cara De pocos amigos A la derecha A la derecha del mercado Hay una variedad De razas Hay un tifling Hablando con una Ñoma Que está hablando También con un humano Y están negociando Te abrís paso Así sin problemas Y ves que Un guardia Doló la esquina Recién Que es este de acá Se acercan Hasta acá De nuevo Ahora necesito Una tirada de sigilo Si es lo que quieren hacer Si es que Quieren Pinico Pico Perdón Sin Llamar la atención Si quieren salir corriendo O atacar a alguien Son libres La tirada de sigilo La tiene que tirar Max Si Estaba viendo eso ¿No está el gordo? Va Sin ventaja Sin ventaja No Esto es solo Solo Sigilo Me parece 8 8 Está bien Va caminando así Sosteniendo a tu primo Y un Una Un Pequeño Una pequeña brisa del mar Hizo Y te movió Apenas La capa de los pies Dejando de revelar Tus Ancas de rana ¿No? Tus gruesas Ancas de rana Y la 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 Cuidado Como está mirándolo Ella sabe que Ustedes se dieron cuenta también No está diciendo nada Pero está atenta a lo que están haciendo ¿Qué hacen? ¿La conozco la nieva? No Podemos seguir caminando Sí, sí ¿Yo me di cuenta de eso también? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Creo que se dieron cuenta Sí 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 Por acá No Espera por Sí Por allá Ok Bien Ahí vieron que El aneoma Empezó a hablar con la gente De nuevo Te acercó Y lo está señalando Ustedes Nosotros nos dimos cuenta De esto Sí La ven Al frente de ustedes De todas maneras Bueno Kyden Creo que se dieron cuenta Al frente de ustedes El puerto Como les dije Una pequeña red que se extiende Hacia el mar El bote De sonrisas Es Este de acá ¿Cuál? Podés señalar No, justo estaba Este de acá Kyden lo identifica Y aún sabe cuál es Sin problemas Ok ¿Qué es eso? Lo que estoy viendo ahí Por acá Derecho Les digo Ok, ok, ok Y como están Por seguir Hola ¿En qué vivimos hablando? En común Le respondo a Ñomo Le hablo ¿Qué haces? Perdón, no escuché Hola señorita Le respondo a Ñomo Y te intenta mirar la cara Así se agacha Voy a tirar percepción Solo por tu 20 Harry ¿Sabes? Hay algo raro En tus patas Sí Sufí una maldición Es No es algo De lo que me gusta hablar Es un tema Muy sensible Para mí Haceme Una tirada de You know Persuasión ¿Persuasión? Ajá Y ya mira Mmm Qué extraño Ahí atrás 10 Ok Esos amigos Saben de De quitar maldiciones Te pueden ayudar Cobran barato Oh Qué interesante Mis Monedas Están en mi barco Voy a Primero buscar mi dinero Y después volveré Están acá todo el día Ah Ahí te acompaño ¿Qué es? Desastre Ya para Está al lado nuestro Sí Está en la posición En la que están Ella está como tratando De ver alrededor tuyo Hacia El ser De túnica O capucho Bien O sea Yo con mi mano En el hombro Como que Los intento empujar Y mientras Sigo Interponiéndome En el camino De esta Muevan Muevan sus tokens Bien Toco 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 Ahí voy Ahí voy Ahí va Bien Llegan a la playa Y ahora Ustedes sienten El olor A agua Y libertad Que les pega en la cara Hay gente Que va y viene Del muelle Como ven Sonrisas Está Ahí Esperándolo En el puerto No se dio cuenta Que está Está sentado En una caja Ahí ¿Qué hace? Ok Capitán ¿Tú lo conoces? Hay mucha más gente Frente a nosotros Sí Ahí Le puse Las personas Como para que las vean Pero Hay gente Se están moviendo No están quietas Así como está ¿La ñoma sigue Atrás nuestra? Te mirás así Y ahora Se paró El teasing Al lado Y te está señalando Están los dos Atentos Ellos están atrás Sí Bueno Bueno Me agacho De nuevo Para sosorrarle A Navarri Y le digo Sigan derecho El último Hombre Y le describo La mandíbula Sigan derecho Porque ¿Quiere cosa? Yo intento Interceptar A los que vienen Acá Caminen A todo esto Yo no veo nada Vos no ves nada O sea Se abre un poquito Me imagino Y ves la dirección En la que te dirigís Pero nada más Caminen Muéganse Hasta más o menos Por ahí Acá hay un Este tipo de acá Está pescando Los ignora Bien ¿Kaiden? Me voy moviendo Atrás de ellos Con Así Con Con mucho cuidado Haciéndome la tarada Mirándoles Como de respilón A los que vienen atrás Vos los ves Y Y están charlando Están como No entienden A mí Qué está pasando ¿Ves? En toda la arena mojada Hay un montón De huellas Entre todas Esas huellas Las ranas Van dejando Su Pata Disimuladamente Voy arrastrando Los pies Cuando ve esto El tiflin de acá Se acerca Y dice Guardia Hey Guardia Y de acá arriba Desde acá arriba Se escucha Una campana Ting 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 Sí Hey 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 ¿Qué es eso Que tenés ahí? ¿Eh? Y el guardia acá Primero se volvió a ver Las campanadas Y después se vuelve Hacia ustedes ¿Cuál es el guardia? Este Ah Este Voy al baño Rápidamente Oh Nunca hicimos el corte Bueno igual Hubo un par de problemas Vamos a hacer Si les parece Podemos hacer un pequeño corte De 10 minutos rápido Y Y seguimos ¿Les parece? El guardia se estaba acercando Hacia ustedes En medio del suspenso Sí Para Para el chat Vamos a hacer una pequeña pausa De unos minutos Yo voy a seguir acá Para leer un poco el chat A ver que está pasando Y si les está gustando Mientras Volvemos ahora Cuando Terminen sus actividades Vayan Bueno Espero Espero que les esté gustando A pesar de los accidentes Y los nervios que estamos teniendo Yo la estoy pasando Genial Es muy divertido Es la primera mesa de rol Que tengo En un tiempo largo Yo llegué para la pelea De la jaula Algún resumen rápido Bien La aventura inició Con Kaiden Llegando A Crisol Yendo a su casa Para buscar unas cosas Y después Tenía que ir A buscar A un capitán El capitán Estaba muy entusiasmado Que alguien haya respondido Su petición Al parecer Le escribió Un montón de familias Pero nadie le respondió Excepto La familia Marala Que es la familia de Kaiden Y la guió Por un Por un Lugar raro Alejado Unos puertos Que se sospecha Que están Están embrujados O con mala suerte Y entre ellos Ven unos pescadores Estos pescadores Tenían en su bote Una jaula En el cual estaban Los personajes De Lou y de Max Que son Cal Y Baggins Que son dos grungs Chiquititos En una bolsa En el costado Tenían las pertenencias De ellos El capitán Intentaba Al parecer Intentó negociar Pero lo que quería Era que Kaiden Utilice su influencia Para Que liberen A esos grungs Pero bueno Una cosa llegó a la otra Y al parecer Tuvieron que pelear Influencia Era una bola de fuego Pelearon En el cual Kaiden Hizo uso De sus habilidades Arcanas Tirándole Descargas Aetas O Firebolts A sus enemigos Los A dos Los detuvo Ella El tercero Le conectó Un golpe Que todavía Tiene la herida En el costado Y después Entre todo eso Pudo Conseguir la bolsa De cosas Y llevársela A los grungs Que estaban Enjaulados Que en su En su poco conocimiento De cómo funciona El mundo La jaula era Un pequeño plano Dentro Del plano este Era como Si estuviera dentro De una bolsa De contención Junto con Sus cosas Kyle sacó Su estoque Y Le asestó Un golpe Mortal Al Pescador Que tenía el cuchillo Y golpeó a Kaiden Así que bueno Después de eso Se liberaron Uno de los pescadores Estaba percibiendo Manrell Que es el capitán Cuando vio El pescador Todo lo que estaba pasando Salió corriendo Gritando guardia Guardia Y Manrell Lo salió a correr Les dijo que vayan Al bote De sonrisas Que ahí van a estar seguros Y ahora Cruzaron Una pequeña porción De crisol Para Para llegar al bote Eso es Todo lo que sucedió Ahora todavía No llegaron al bote Están ahí Lo ven en la distancia Unos metros más Y llegan Se cayó la cámara De Pachi No importa Ahora se va a arreglar Para todos los que están Acompañándonos Espero que les esté gustando De nuevo Yo lo estoy pasando genial Es muy divertido Poder streamear Tengo mucho miedo De que se pierda Todo este stream Pero bueno El martes que viene Volvemos a jugar Y Y como fue todo El proceso De De crear el canal De youtube Y de hacer los streams De los miércoles Estamos aprendiendo A hacer esto No Hay como muchos tutoriales Pero viste Cuando empezás a hacer un tutorial Y no se encaja justo En tus necesidades Como que hay un cartel Que nadie te avisó Bueno Algo así Es Aprender a hacer todo esto Yo Creo que Las partidas van a durar Un mínimo de 3 horas No quiero ocupar mucho espacio En el tiempo Todos tenemos una agenda Y Tampoco podemos Explayarnos mucho más Pero si hay un día En el que podemos jugar más Y da Lo vamos a intentar Por ahora van a ser Los martes De 7 a 10 de la noche Lo Lo más Lo más establecido Que tenemos Ese rango horario De 3 horas La raza de Cal y Baggins Se llama Grung Ahora se las voy a escribir Acá Es una raza Que Se creó Para un Concurso Un sorteo No es una raza Oficial Oficial Está el Está el documento Y está bueno Veanlo La verdad A mi me gustó mucho Muy completo En base a ese documento Creé La La civilización De los Grungs Que tienen ellos Que más Así que bueno Si se quedan Si nos acompañan Durante Nuestro proceso De aprendizaje Yo estoy seguro Que vamos a mejorar Toda esta parte Del stream De hecho Me acuerdo De los primeros streams Que teníamos De los miércoles Eran medio Medios atrozos Y Y los primeros videos ¿Te acuerdas? Uf Ay por Dios Lo que eran Los primeros videos O sea yo En el momento En que los sacábamos Yo estaba re orgullosa Los veo ahora Y digo Que vergüenza No puedo creer Que alguien Nos siguió Con esos videos Pero bueno Para mi fue Fue lindo Gracias a esos videos Llegamos a la calidad Que tenemos hoy Y eso está Re bueno Eso te demuestra No necesitas Tener todo el presupuesto Del mundo Para hacer lo que te gusta Claro De hecho Esto lo podemos Charlar mejor En el stream Del cumpleaños Todos juntos Si Como 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 es construir El canal Tal vez No a todos Le interese Pero Para nosotros Fue una linda experiencia Y lo sigue siendo Todavía Y de nuevo Esto que está pasando Ahora Es el objetivo Que teníamos Cuando dijimos Tengamos un canal De rol Streamear la partida Obviamente Era la campaña Anterior Era Era toda Otra situación Pero Pero bueno Acá empezamos Desde cero Y me parece Genial Haberlo logrado De nuevo Voy a aprovechar Este momento Para agradecerle A Cobas Por el overlay Que tenemos Como ven Están las moneditas Con los personajes Los dados En el costado Yo tengo Mi Mi tablero Ahí de rol 20 Está genial Si quieren hablar Con Cobas Está en Mi canal de discord Perdón Nuestro canal de discord Él me dijo Que no se dedica A hacer esto Pero la verdad Lo hizo genial Y tal vez Puede ayudarlos O por lo menos Dar algunos consejos Sobre esto Es buenísimo Y Bachi Hizo todas las animaciones Que vieron El de la pre-intro El de ya Estamos por volver El de ya volvemos El de estamos por empezar La intro Y creo que eso es todo La pre-intro Y el otro Y Max hizo la música Genial Yo no hice nada Este mapa Claro Ah este mapa Que estamos usando Lo hizo Luciana Claro Esa es la otra Me di cuenta Cuando lo mostraste Y digo Como eso me suena El mundo es todo Creación mía Con suerte Vamos a explorarlo Durante todas estas aventuras Y me gustaría En algún futuro Poder digamos Crear Un pequeño documento Y compartirles Todas las cosas Que yo tengo De este mundo También me gustaría Esto es más fácil De hecho Crear un pequeño documento Con las Con las Reglas caseras Que yo uso Que son Algunas son creadas Por mi Otras son creadas Por otras personas Pero es tipo La combinación De las cosas Que yo uso Compartirlas Capaz que a algunos Les sirvan Capaz que a otros No les gusten Y cosas por el estilo Pero bueno A mi A mi me parece Buena idea Por lo menos Como para explicar Cosas que van a pasar acá Una regla Una regla que me gustó Mucho Que es de Si lo encuentran Por ahí en Twitch Él le hace Stream también Que es Cuando alguien Haga crítico El primer dado Hace daño máximo Siempre Tipo si haces Un de 8 Haces 8 más Un dado más Esto es porque La idea es que se sienta Como un crítico Me ha pasado un montón De veces que Tiraban críticos Y sacaban 1-1 No se sentía Un crítico Así que bueno Esa va a ser Una de las cosas Que vamos a probar Acá también ¿Cuánto tardaron Más o menos En armar Tablero, música Elegir día y horario Para las partidas? Creo que Se acuerde Al gato ¿Pudiste volar Bachi? Ahí está subiendo Hace tu gracia Abre No está tu cámara Sé un gato En internet Ah ok En armar El tablero Bueno está Seis horas Elegir la música Me tomé Un día entero Fui por Toda La biblioteca De audio De rol 20 Y me hice Un montón De listas En realidad Los acomodé Por lo que me sonaba A mi Combate Gente Voy a bajarle Un poco la gente De hecho Combate Gente De terror Y cosas por el estilo Porque quería Digamos tener Que esté organizada El El rol 20 Para que todo sea accesible De manera rápida Una vez que Luisó el mapa Después me tomé Yo el tiempo De agregarle Las miniaturas Y Ponerlas en dirección Que veían Como para hacer Esta pequeña escena Y nada más Después El primer mapa Que vieron Que fue El del puerto Ese lo descargué Es un mapa gratis De un Patreon Que no me acuerdo Como se llama Ah Neutral Party Lo pueden descargar Tienen como 50 mapas Gratis Está buenísimo Todo ese pack Hay de todo Que más Y Elegir un día Creo que nos tomó Fue el mes pasado ¿No? Sí Tuvimos suerte De que lo arreglamos Bastante rápido Es como Que día pueden todos Este no Este no Este no Martes Martes podemos todos Sí Martes podemos todos Es que También somos Cuatro No más Claro Es muy fácil Organizar No solo somos cuatro Sino que estamos En la misma ciudad Por más que estemos jugando online Es más fácil Cuando todos Comparten el mismo Usorario Y Sí Y digamos Nuestra agenda Se mantiene En la misma En el mismo rango Encima casi que Podríamos Juntarnos a jugar En físico Porque yo vivo A dos cuadras de Max Y a Ocho cuadras de ustedes Claro Sí, sí Vivimos también En cualquier momento El gato me va a morder Todo cerca Sería para mí Digamos El siguiente paso Lograr Digamos Hacer el stream Todo junto En el mismo lugar Eso De hecho Fue lo que nos Detuvo a lograr Los stream De las partidas Porque antes de que suceda Todo esto Nosotros pensábamos Bueno Nos juntamos en la casa de uno Ponemos cámaras Micrófonos y sale Y lo único Lo único que teníamos Para hacerlo Era la casa Porque Nos faltaban los micrófonos Las cámaras Y la iluminación Y todo eso Que nunca lo pudimos conseguir Pero bueno Ya fue Gracias A todo Que podemos jugar En stream Bueno Max Ahí está Max Bachi Bien Oh Ahí estamos volviendo Bien Vamos Esperemos Me tomo un poquito De agua La jabla va a volver Yo pensé Yo pensé que se la iban a llevar No sé por qué pensé Digo Como era demasiado perfecta Es muy poderosa Para nosotros No es Claro Bien Sigamos ¿Estás cómodo? Sigamos Un campanazo A la distancia Hizo Se sonó En toda la playa El Tifling Se acercó Y intercambió Unas palabras con Kaiden Y el guardia Se empezó a acercar Así sospechoso Tiene una lanza El pescador Se alejó un toque ¿No? Un poquito Y se puso a mirar A ver que está pasando ¡Eu! Dice el guardia Y mira al Tifling ¡Eeeh! Algo raro ahí ¿Quiénes son ustedes? Como que no me recordás Y le tiro charm Ok ¿Es una tirada de salvación? ¿Dificultad? ¿Cuánto si la leo? Es de sabiduría Si estuviéramos peleando Con él Tendría Ventaja Pero no estamos peleando ¿Cuánto? Y Si falla Queda echizado Hasta que el conjuro Termine ¿La dificultad? La torce ¡Eeeh! ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Y la mira a Tifling ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué raro! Eh Bueno Y los mira ¿Te parece escoltarnos? Tenemos que ir hasta El último barco Que está por allá Y Con vos siempre Fue más fácil Caminar por acá Por el puerto Y todo Oh, sí, sí, sí Esa cosa que salí Se acerquen los ladrones Y señala al Tifling Que está por allá Exacto Esta gente Que es mal pensada Bien Síganme Y los acompaña Hasta el bote Muy bien Sus toques Ok En el bote Está sonrisa Y mirando al guardia ¡Eeeh! ¡Jejeje! ¡Leo como! ¡Leo como! Y mira a los costados Como buscando ¡Eeeh! ¡Ah! Bueno Anden con cuidado ¿Eh? Porque Acá en estos muelles Lleva cualquiera Sí, sí, sí Me imagino Y se aleja El guardia Todo confundido ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el capitán? ¡No tengo idea! ¡Se fue a perseguir a otro! ¡Tenis dijo que tenía todo planeado y no tenía nada planeado! Bueno, vamos, vamos, vamos ¡Somos al bote! ¡Vamos al bote! Prepara el bote Bueno, vamos al orco porque El capitán Se lo va a arreglar solo ¡No se preocupen por él! Se suben al bote Y Empiezan a A viajar Ahí Sin problemas, digamos Es un bote chiquitito No Nadie los detiene No hay ninguna amenaza cerca Y Finalmente Llegan a El barco Opa, ¿qué pasó? Voy a poner una imagen del barco Uy, perdón ¿Dónde? ¿Dónde había dejado mi barco? ¡Yo! Se acercan al barco que les dije Es un barco Chiquito Comerciante Ahí lo ven Es Tiene esas velas Lo más interesante que tiene son las velas Que No encuentro la imagen Esto está mal de mi parte Perdón a los que están viendo Pero hay una imagen más linda del barco Pero no la encuentro y quiero avanzarla Rápido ¿Es un barco chiquito? ¿Es un barco de transporte? Transporte Claramente No tiene armas Es simplemente De comercio ¿Sí? Arriba Hay poca gente De hecho Los cuentan con la mano Hay tres personas más Podría haberles mostrado esta, ¿no? Que es la que preparé Para mostrarles Bueno Está bien Bien Se suben al barco Nosotros Seguimos siendo una unidad No, no, no Ahora pueden Ah, ok, ok Podés separar Arriba del barco Arriba del barco los recibe Una Una draconia No grandota Así gigante Pero se ve que está Tiene Tiene los músculos bien marcados Y es Toda plateada Casi blanca Que le extiende la mano Al oficial Para ayudarlo a subir Y también lo hace con Caden Y le extiende la mano A ustedes también Yo no se la doy Yo tampoco Nosotros no subimos Quedate tranquilo Y hago como Son venenosos Le digo Bueno Y hago un Y hago un saltito De ranita Llegan al Se suben al barco El barco está Está viejo Como que Tuvo su época de gloria En otro momento Y ahora está Está limpio Pero Está un poco golpeado Por todos lados Le falta pintura En algunos En algunos lugares Hay un par de maderas Rotas Hay cosas que están Atadas con sogas Así nomás Las velas Ahora las ven más de cerca Y están Emparchadas Muchas Y Y hay sogas Digamos que por pasar Por las poleas Constantemente Están desgastadas Bien Me presento a la tripulación Señala ya Entre 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 Los mástiles Ven a una Una semifra Que Tiene el pelo largo Pero está como Canoso Ella es la que cocina Se le acerca Y lo saluda Hola Me dicen you Bueno si Cocino Entre otras cosas Claramente Ustedes La primera impresión Que tiene Sobre todo Cal No es una persona Preparada para el mar No te da un aspecto De ninguna Capacidad Está en la cocina Por una razón Porque probablemente Es lo único Que sabe hacer Y acá tenemos La primera A bordo Y le señala A la semidragona Que está ahí Pidornia Así Así se Cal Buenos abdominales Bueno Acá estoy Son sonrisas El primero A bordo Gracias Perdón El oficial No te enojes Le dice a la semidragona A la A la Draconia Espero que estén Uy ¿Qué pasó ahí? Ah Ahí está Espero que se asume A la tripulación Tenemos Hay un plan Maestro El capitán Es un genio No lo van a poder creer Siéntense ¿Tienen hambre? Yo creo que Necesito Primeros auxilios Antes de No ver nada Si Si Tienen Alguien Eh Yu Atendela Se te acerca La mujer De pelo canoso Y te mira Vení Deja más Ustedes ¿Qué quieren comer? ¿Qué comen ustedes? Cualquier cosa que sea un insecto Hay un montón de cucarachas abajo Vamos Ok Baggins Yo preferiría Intentar reparar las velas No puedo estar en un lugar Así Si Mira Después de ver esa jaula Todo parece Asura ¿Vos sos el garfintero? Eh Si Abajo hay herramientas Y materiales Lo que necesite Oh Perfecto Al lado de las cucarachas Dime buen hombre Lo empieza a llevar Por abajo del barco Ustedes pasan Y ven En donde está Sería La cocina La están atendiendo A Caiden Le corrieron un poco Las ropas Y le están limpiando La herida Bueno Con cuidado ¿Sí? Te voy a coser Y Ahí tiene una aguja Y un hilo Y bueno Y te duele un montón Y te duele un montón Hace una tirada de constitución Caiden Ya que estamos ¿No? Para aprovechar ¿Qué onda? Gracias De nada Esto sería No, sí Constitución sola No En tu cara Bueno Pasa la aguja Como si fuera tela ¿No? Nadie se inmuta Salvo los que están viendo Tal vez Pero Pero vos Sentís la aguja pasar No es la primera herida Que te cosen así nomás Tal vez Te dolió más De que te apuñale Pero esto está No me dolió más No me dolió más El orgullo No me dolió Claro Exacto Bien A ustedes los guían Por abajo del barco Acá está Agarra una caja La da vuelta Y empiezan a caer Herramientas oxidadas Y viejas Algunos clavos Todos chuecos Tornillos sin la tuerca Pero bueno Acá está Todo lo que tenemos Y la cucaracha Y empiezan Intantáneamente Empiezo como A ir recolectando Crujen Crujen Están bien Disculpa Sonrisas ¿No tendrán por aquí Un rector sembrimático O un Desconvoculador De volatilidad? Y se te queda mirando Como que Vos le tiraste una idea Y él está Todavía le está llegando ¿Con qué? ¿Me conformas Con un Disruptor Extrasogonal? Pero mira Aca el que está tipo ¿Qué hijo? ¿Qué le pasa? Yo Muchas veces Tampoco lo entiendo Esto es todo Lo que tenemos Suerte Y se va Buena Tendré Tendré que Interversar Ahí tenés Un martillo Dos martillos Tenés Por falta de Una Una pequeña Llave Que te cuesta Abrirla Porque Está todo Medio oxidado Hay Dos Detornilladores Planos Y Eso es todo Es lo que hay Y Todos los tornillos Philips Y te recuerda Un poco a casa Que triste Bien Después de que Juntan sus cosas Y vos Te vas a poner A arreglar El barco Intento Las velas Al menos Porque me causan Mucha desconfianza Ninguna De las herramientas Que tenés Te sirve Para arreglar Las velas Ninguna Tenés Dos martillos Digamos Para atacar A alguien Y darle Tétano Claro Podría lastimar A los demás Claro Bien Un rato Más tarde Mientras están Decidiendo Qué hacer Ahí en el barco Ahí viene El capitán Y lo viene El capitán Remando En un bote Es un bote Sumamente chiquito Y en la distancia Hay gente Gritando En el puerto Vamos Ayúdeme La draconía Le extiende la mano Bien Uff Bueno Me escapé Uff Ese es bien Ustedes están bien Ay Señorita Marana Qué gusto Y las ranas Mi nombre es Cal Man Capitán Manred Aquiles Manred No le conviene Darme la mano Pero un gusto Buena Menos Un gusto Un gusto Se la da solo Ahora síganme Les quiero contar El plan Por favor Vengan todos Van a la cocina Lo junta en la cocina del barco El barco se mece lentamente con el agua No hay ningún peligro Simplemente el movimiento natural del barco Pero además Tiene un par de crujidos de ahí De madera Que bueno Tal vez Va y se identifica como que No debería crujir tanto Un poquito Pero bueno Sigue flotando Eso es importante Bien Entre todos los ven Que Que sonrisas Está como bajando un barco Un balde al agua Lo agarra Y se lo da acá Tenerlo Nos va a servir Llevalo a la cocina Ok Y lo agarro Te da el balde Me imagino que el balde es grande como él ¿No? Es un balde Igual Lo agarrás así Está sin problema O así No pasa nada En la cocina Prende unas velas El capitán Está un poco oscuro Ese Bien La tripulación está completa Mira Baggins ¡Sos carpintero! Genial Nos hacía falta uno O tres Pero Antes no teníamos Sí Lo noto Bien ¿Escucharon hablar De los vientos de oro? Los miro a ustedes tres No sé ¿Escuché hablar de los vientos de oro? ¿Cal recuerda a los vientos de oro? Pueden hacer individualmente Cada uno a tirada de historia Cal La puede hacer con ventaja Ok Esas tiradas Malignas Malignas 7 6 y 6 ¿Cuál dado preferís? Bachi sacaste un 18 22 Bien A los grunks no les suena Pero Vos Recordás algo De los vientos de oro Al parecer Los vientos de oro Son No son vientos en sí Es una ruta comercial Medio Misteriosa En un momento del año Diferentes calendarios Se alinean Para lograr Una ruta comercial Muy muy exitosa El problema Que tiene esto Es que Durante esa Temporada Que es en la que están ahora Hay muchas tormentas Y peligros En el mar No solo eso Sino hay Esto es algo conocido Entre los comerciantes Así que Los piratas Durante esta época Acechan todavía más Además Es una ruta Muy larga Y vos sabés Con tu 22 de historia Que El Capitán Manrell Es una de las personas Todavía interesadas En el que suelen recorrerlas ¿Escucharon entonces? Muy poco No, muy poco Bien Déjenme explicarles Qué es Es una Un recorrido Un barco Que se puede lograr Empezar con Muy muy poco dinero Y volver con Muchísimo Tenemos Miren Y señala una pared Donde hay un montón De papeles Todos esos son Los calendarios Que se alinean Hay celebraciones Fundaciones Independencia Torneos De juegos Temporadas De pesca Si logramos ir A cada puerto A tiempo Vamos a volver Con una fortuna Nadie la pudo hacer Nunca Jamás Hasta ahora Nosotros vamos A poder lograrla Y los mira ¿Qué te hace pensar eso? Esto Saca de una caja Es como un rectángulo Y El rectángulo Es como de Hojas de alga Que se entrelazan Todas entre sí Pues parece Una caja de algas Son rectas Las algas están secas Y tiene pequeñas manchas Y tiene pequeñas manchas De arena Y lo pone ahí En la mesa Yo tengo esto Hojas ¿Qué es eso? Y lo mira A sonrisas Y sonrisa Tira el evalde de agua El evalde de agua El agua Ok Arriba el evalde Lo tirás ahí arriba De la mesa Con las algas Y las algas Empiezan a recuperar Su color verdoso Y su viscosidad Natural La arena Se corre Por el agua Y las algas Se desentrelazan Dejando revelar Un libro El libro Está escrito En un idioma Muy extraño El capitán La agarra así Miren Miro Espérame un segundo Que encuentro la imagen Es de ahí Ahí estamos En dos hojas del libro Continuadas, ¿no? Divido la mitad Muestra eso No sé qué dice el libro No lo entiendo Y tampoco sé Qué es este mapa Pero si lo averiguamos Seguro nos va a ayudar Tiene el recorrido entero Miren Nosotros estamos acá Diseñaron Reconozco el libro Por lo poco que vi Hace una tirada De inteligencia A mí me gustaría intentar Ver en qué idioma Está escrito el libro Dale Hace también Tu tirada de inteligencia ¿Cuántos sacaron? 18 total Kaiden Bien Sí, sí, sí Se escuchó 21 sacaste Perfecto Le prestan atención Individualmente A la parte que está escrita Y Kaiden No reconoce el idioma No sabe que está escrito Pero sí reconoce Que está escrito En dos idiomas diferentes Uno de ellos No tenés Ni idea Que es Parece Imposible Jamás viste algo así El otro Tiene una similitud Al infernal En cuanto a Baggins De nuevo No También entiende Que hay dos idiomas No sabe ninguno De los dos Pero uno de ellos Sí lo vio Como que la mitad De lo que está escrito En el libro Lo vio En Gakshakot La jungla Su casa Escrita en las paredes Del templo Había palabras O símbolos Con estas cosas No lo sabes hablar Pero estaba ahí Y Los Sacerdotes Lo usaban ¿Y Capitan ¿Cómo Consiguieron este libro? Lo compramos Pero No hay problema Entiendo que ¿A quién Se lo compró? A un mercader Entiendo No Hay mucha gente Que Me rechazó Y Entiendo que no quieran hacerlo No es un recorrido fácil Y las pistas No las tenemos del todo Pero sí tenemos El primer destino Y es fácil llegar Por lo menos Acompáñenme hasta las primeras Dos islas Necesitamos un carpintero Y lo mira Cal Y necesitamos Y las dos Le muestran a los musculos Alguien que haga eso ¿Se puede levantar un balde? Muchos baldes ¿Cuántos baldes puede levantar? Les vamos a pagar por esto Dos Y usted señorita Marala Respondió nuestra Nuestra llamada Ella fue Estamos muy agradecidos ¿Cómo? El resto de la tripulación Parece convencida Con lo que dice el capitán De hecho Están escuchando Atentos Están todos mirando Su respuesta ¿Qué dicen? Ricos se van a volver Vamos a conocer el mundo Sí Sí Cuéntale conmigo ¿Y ustedes dos? Yo tengo muchas ganas De reparar este barco Me está desesperando Gracias No quiero irme Hasta que no esté Perfecto Yo quisiera saber Qué tan peligroso es El viaje este Que estás mencionando No lo sé Nunca fui tan lejos Nunca saliste De este De este Y vos los ves Ellos están atentos A lo que están diciendo Ustedes El único Digamos que Que está realmente Firme en su decisión Que lo notás seguro De lo que está pasando Es sonrisa ¿Qué tienes para nosotros? Oro Joyas Tesoro Todo lo que vayamos a conseguir Se va a repartir Entre nosotros Todo Ok ¿Qué es lo que quieren ustedes? Al final del viaje Lo podemos tener Yo No quiero que nos comercialices Como el último Capitán Que nos prometió lo mismo No 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 Si algo hacemos Es liberar esclavos ¿O no sonrisas? Ajá Ajá Sí Tres Por ahora Tres ¿Quién fue el tercero? ¿Quién fue el tercero? Ustedes dos Y mi hijo Ok ¿Quién es tu hijo? ¿Está aquí? No, no estás acá Dicen tristes Pero estás libre Es bueno estar libre Sonrisas Como una paloma Yo no No quiero esclavizar a nadie A nadie Entiendo que Sea una actividad Comercial Que algunos hagan Pero ustedes son libres De hacer lo que quieran Si están en mi barco Les pido que nos ayuden Y si no Los puedo dejar En el próximo puerto Ok Saca la rapier Dice Tienes mi rapier No, quédatelo No lo quiero yo No hace falta No hace falta Yo te voy a pagar a vos No Creo que No entendimos Que tienes mi palabra Ah Significa que te está dando Sus servicios Bien Genial Y ahora El primer puerto De todos Es el lugar Más peligroso De todo el viaje Creo Por lo menos Mi recorrido Allá Y señala Por la ventana Del barco Una isla Que está re cerca Del crisol De hecho Desde donde está Del barco Viene el crisol Y la otra isla Ok Esa Es la isla Reino Y ahí tenemos Nuestra primer misión Yo tengo que ir a pedir perdón Y ustedes Tienen que conseguir Un mecenas Perdón Tienes que pedir Perdón Perdón Si Resulta que los pescadores Que Se metieron en nuestro camino Trabajaban para otra persona Y me imagino Que ya saben Que fuimos nosotros Así que Para poder salir de mar Sin problemas Me tengo que presentar En la isla Pero aprovechando Que estamos ahí Ustedes Ustedes Tienen que ir a conseguir Alguien con dinero Porque como les dije Necesitamos dinero Para empezar Y no tenemos nada ¿Qué te hace pensar Que tus sapos Van a conseguir Alguien con dinero? ¿Saben cuánta gente Vio sapos caminando Y hablan En esa isla? Casi nadie Y los que lo vieron Probablemente Los quieran matar Pero Hay una regla Hay una regla Hay una regla Está prohibido Usar la violencia Ahí Por eso es el lugar Más peligroso Hay que ir con los ojos Abiertos Por todos lados Por todos lados Ok Pero vamos a ir todos ¿No? La tripulación Somos un equipo Miranos Todos dos vienen Y las dos Igual entiendo Tal vez se quiera Majar antes del viaje No hay ningún problema Con que nos ayuden A llegar hasta el siguiente Puerto Eso nos sirve muchísimo Ok ¿Sabes que el capitán Me gusta el capitulo? Gracias a mí también Ok Ok Mientras No nos vencieron Jaulas De esas que Están perfectas Ser nuestras jaulas No tenemos Ninguna jaula De hecho No tenemos Ninguna jaula Y no podemos pescar Así que vamos a necesitar Alguna red Algo así Para poder comer En el viaje Pero no importa Lo vamos a conseguir Ok Ok Bien ¿Cuál es tu plan Para ir a esta isla? Ah Vamos a ir Derecho hacia allá Y vamos a bajar En el primer puerto Vamos a pagar el peaje Y yo me voy a dirigir A pedir perdón ¿Y a quién Tenés que pedirle perdón? A Todos No, no, no No son todos No Para nada Uno de las familias De mercaderes ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Nombre? Ah, no sé Cómo es el nombre Pero tiene un símbolo El símbolo es Una serpiente Mordiendo un cuervo Es tan alentador Ese símbolo Sí Pero yo no sé Ningún cuervo Así que Está todo bien Tampoco eres Una serpiente Exacto Y espero Que ellos no sean serpientes Reconozco El símbolo De algo Tirá Historia En 15 Sí Lo reconoces ¿Pertenece a los pescadores? El símbolo en realidad Pertenecía a una familia Que fundó el gremio de pescadores Y toda esa parte De cómo son Se perdió ya en la distancia Ahora son un grupo De pescadores comerciantes Que mantienen el emblema Por una cuestión de tradición Nada más No son violentos Ni sospechosos De nada Pero bueno Vos sabés Que probablemente Mataste a uno Y heriste a dos Eran solo dos El otro lo hizo Es verdad Es verdad Bien Bienvenido Señorita Marala Usted Hace algo más que Tirar magia ¿Qué sabe hacer? Porque tenemos a nuestro Portador de bandas Y al carpintero ¿Navegar? ¿Es navegante? Hoy es un gran día Para los viajes ¿Capitán no tenía navegante En este barco? No Pero no lo necesitábamos Porque hacíamos viajes cortitos Ahora que vamos a hacer Un viaje mucho más largo ¿Sí? Caigan se tapa un poco Con el sombrero Bueno Lo segundo que hizo Luffy Fue buscar un navegante Pero ahora tenemos uno Y me imagino Que necesita herramientas Tenemos Están viejas Así que Tal vez necesiten reparación Tengo Tengo Las mías ¡Ja! Este día No para De mejorar Así que Creo Que es momento De poner manos a la obra Y ir a la isla A pedir perdón Y a buscar plata Ok Genial Tengo un mal Presentimiento La atipulación Como que se dispersa Y la La mujer Podría ser peor La mujer Que la acosió A A Kaiden Yur O Yuruel Como es su nombre Que ahora lo sabes No se preocupe ¿Sí? Parece Que Solo está animado Realmente Nadie Respondió Sus cartas Hace meses Que están mandando Cartas Y una Marala Vino a representarnos Esto es Excelente Yo me imagino Que el viaje Va a ser mucho Más corto Pero por lo menos Estamos muy agradecidos Que nos acompañen Sobre todo Ustedes Grums Imagino Que del mar Saben mucho Los miro con interés Sabemos Del mar Sí Genial Genial Agua salada Si necesitan algo Yo generalmente Estoy en la cocina Me llamo Yuruel Así que Bienvenidos A bordo Del nube sanitario Gracias Bienvenida Y con esto Terminamos Acá Porque son las 10 de la noche Ok Wow Ya son las 10 Si ya son las 10 ¿Te gustó? Eh Leons Escribí los nombres De los NPCs En el chat Porque los estaban pidiendo Perdón Yepa Sonrisas Oficial Tenemos a Yuruel Cocinera El comentario De la carola dormida Le hace un billete De 2 pesos Fuera de la circulación Intercurpresa Es el comentario De la noche Esta vez Ellos son los Uy No se puso en lista Bueno Pero sonrisas Oficial Yo robé el cocinera Vi darle a Ana Primer a bordo Y Manroel El capitán Eh ¿A ustedes les gustó? Caiden navegante Claro Si Caiden navegante Baggins Carpintero Baggins Carpintero Nos falta un músico Yo solo llevo Valdez Claro Y el Aguatero Claro Solo más pareció Un médico que tenemos Bueno Espero Gracias a todas las personas Que se quedaron viendo Hay 31 espectadores Ahora Hubo más Y fue fluctuando Pero Espero que les haya gustado Fue muy divertido Estuve Estuve Estábamos Por lo menos Yo estaba nervioso Yo sé que El más confiado Acá era Max Y menos mal Porque necesitábamos Un pilar ahí Que nos mantenga Literal Un pilar Si, si, si Alguien que sostenga Todos esos baldes de ansiedad Una tatua Si Que me sostenga a mi Eh Si Si está todo bien Y esto se graba Lo van a poder ver Espero que se esté grabando Si no Lo vamos a solucionar La próxima Y haremos un resumen De esta partida Esta fue la primera sesión Y El martes que viene La seguimos El martes que viene Trataremos de tener Menos problemas técnicos Pero bueno El otro martes También vamos a tener Menos problemas técnicos Así Hasta que ¿Ustedes quieren decir algo? Hasta que no tengamos ninguno Hice todo perfecto Es muy bueno Muy bueno todo Vos estás Increíble La pasé genial Increíble Al palo todo el tiempo Fue genial Me encanta Man Real Man Genial Alguien en la vida real Me sacaría de quicio Pero Pero me encanta Bueno Vamos a A cerrar el stream Después si quieres Nosotros vamos a charlar por acá Así que Antes de irnos De nuevo Queremos agradecer A Bachi Por todas las animaciones A Max Por toda la música A Cobas Por el overlay Increíble Que nos ayudó a jugar Sin problemas Gracias Cobas Y los dejamos Con el outro Que hizo Bachi Muchas gracias Gracias a todos Chao Gracias